Buenos días, su nombre es la familia de Juan David Polania Trujillo, sede 45, buenos días, miles de bendiciones a todos ustedes, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdona todo lo que he ofendido, de pensamiento, palabra y lávame, y límpiame con tu preciosa sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador, perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy, me arrepiento y me despongo a dejarlos, creo y acepto en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad, amén. Amén. Familia, damos continuidad al tema del día de hoy, dirigido por la profesional en psicología, la doctora Marcela Carré. Muy buen día a todas las familias, vamos entonces a dar inicio con el tema del día de hoy. Permítanme un momento por favor, les presento mi pantalla. Me confirman por favor si ya pueden ver la pantalla. Sí señora. Muchas gracias. Bueno, iniciamos entonces con el tema del día de hoy, se llama patología dual en adicciones. ¿Qué es la patología dual? Es cuando se habla, cuando se habla de patología dual, nos estamos refiriendo a la existencia simultánea de un trastorno mental y de un trastorno adictivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hablamos de patología dual exactamente cuando coexisten un trastorno mental, llámese esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, narcisismo, etc. Y adicional a la estoco existe también un trastorno adictivo, que en este caso pues aplica para todos los pacientes que tenemos en la institución, que todos padecen de un trastorno mental y comportamental debido al uso de sustancias psicoactivas o digamos también aplica para la albopatía, que es más un trastorno comportamental. Entonces, es ahí cuando hablamos de patología dual, cuando nos referimos a un trastorno mental y adicional a esto el trastorno adictivo. Las hipótesis del desarrollo de la patología dual que existen son las siguientes. La primera, las adicciones con o sin sustancias son trastornos primarios e inducen la aparición de un trastorno mental, principalmente en aquellos casos donde hay una vulnerabilidad previa. Entonces, en este caso se habla de que primero existe como el trastorno adictivo con o sin sustancias, como lo dije anteriormente, puede ser el trastorno adictivo a las sustancias psicoactivas o la patología o adicción al celular, a los videojuegos, al sexo, etc. Otro tipo de adicciones que también existen. Y esto induce obviamente a que haya algún trastorno mental. Es decir, primero existe el trastorno adictivo y posteriormente al trastorno adictivo hace que se genere un trastorno mental. Esto puede suceder específicamente, como lo dice ahí, porque ya hay algún tipo de vulnerabilidad previa. Es decir, puede ser que genéticamente la persona ya tenga una predisposición a sufrir también de algún trastorno mental. Entonces, obviamente al generarse el trastorno adictivo, eso lo que hace es como que se genere de forma más rápida y que esto impulse a que se genere o se desarrolle el trastorno mental. La segunda hipótesis es la teoría de automedicación. Las sustancias se usan para paliar los síntomas psiquiátricos existentes. La elección de la droga no es un proceso al azar, sino que se basan los efectos que tiene para aliviar los síntomas. Entonces, en este caso, lo que nos hacen referencia es que puede que ya la persona sufra de algún tipo de trastorno mental. Entonces, al existir ya un trastorno mental, digamos que las personas buscan de pronto como la ayuda, entre comillas, en sustancias psicoactivas o en drogas, que los ayuden de pronto a aliviar o a sentir algún tipo de mejoría. con el trastorno mental que padece. Entonces, ya de pronto ellos empiezan a indagar y demás y se genera pues el consumo de sustancias psicoactivas y eso desencadena el trastorno adictivo. Obviamente en este caso, pues no es lo más recomendado, pero pues muchas veces al tener ya un trastorno mental de base, de pronto la persona no es plenamente consciente o no racionaliza completamente que al consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, en lugar de aliviar como, entre comillas, los síntomas, lo que va a hacer es que a un largo plazo pues los va a empeorar y adicional le va a generar el trastorno adictivo. La tercera hipótesis se basa en la aparición de ambos trastornos. Se produce como consecuencia de compartir los mismos factores de riesgo, estrés, rasgos de personalidad, factores medioambientales. Entonces ya en la tercera hipótesis tenemos de que puede que ambos trastornos, tanto el adictivo como el mental, aparezcan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces esto también puede ser de pronto por factores genéticos predisponentes o factores de riesgo como los que mencionan ahí, como el estrés, los rasgos de personalidad y algunos factores medioambientales que pueden conllevar obviamente a que coexistan estos dos tipos de trastornos. Las características de las personas que padecen de patología dual. Existe una alta concurrencia entre el trastorno mental y el trastorno por abuso de sustancias tóxicas. Entonces en este caso es común ver que las personas que tienen algún trastorno adictivo adicional a esto también tengan algún trastorno mental. Esto es lo que nos quiere decir ahí que es como una alta probabilidad de que se desarrolle la patología dual. Especialmente cuando hay, cuando el trastorno adictivo es a sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Pues porque son sustancias tóxicas que lo que hacen es obviamente dañar el cerebro especialmente. Digamos que a nivel neuronal lo que hace es matar y generar muchas neuronas. Entonces esto obviamente va a ser un predisponente muy alto que se desarrolle algún trastorno mental. La segunda es falta de conciencia del trastorno. Entonces en este caso digamos que las personas, pues como creo que muchos de ustedes se han dado cuenta con sus pacientes, las personas no tienen conciencia de que hay un trastorno adictivo o mental. Ellos consideran que es algo normal o lo minimizan todo el tiempo y demás. Entonces no hay una conciencia plena de todo el daño que hay en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas o de sus comportamientos y demás. Entonces son personas que al principio minimizan mucho lo que está sucediendo. Entonces ellos consideran que es normal de pronto el uso de sustancias psicoactivas o que es normal todo el tiempo querer apostar y querer ganar. Y eso pues en las diferentes adicciones que se presentan y adicional a esto pues no somos un poco plenamente conscientes de que hay un tema a nivel también mental que se está desarrollando, alguna patología a nivel mental y que no, pues esto ya hace que haya un trastorno y pues de por sí los trastornos a nivel mental son enfermedades ya para toda la vida. En la tercera están las dificultades para asumir y o comunicar que tienen adicciones. Entonces especialmente en las adicciones digamos que características muy comunes en la población adicta es la mitomanía y la manipulación. Entonces por esto mismo es que se les hace tan difícil comunicar que tienen una adicción o reconocerla. También en muchas ocasiones especialmente de pronto con la adicción al consumo de sustancias psicoactivas puede llegar a ser que las personas se avergüencen de lo que hacen. Entonces eso hace que se dificulte aún más que comuniquen que hay algún tipo de adicción. Entonces siempre están como tratando de ocultarlo o se reprimen mucho o se aíslan de la familia y de la sociedad en general. Otra característica es que suelen identificarse con solo uno de los dos roles, adicción o trastorno mental. Entonces como hablamos de patología dual, otra de las características de este tipo de pacientes es esa, que ellos solamente se identifican con uno de los dos, o asumen e identifican y son conscientes de que tienen algún tipo de adicción y lo comunican sin problema y buscan de pronto la ayuda para tratar su adicción. O en otros casos simplemente son conscientes de un trastorno mental, de que hay algo de pronto en su cerebro que no está bien, que hay una enfermedad mental y demás, y hacen todo el tratamiento de pronto para ese tipo de trastornos. Pero no, muchas veces no asumen o no asimilan de que hay dos trastornos en ellos, de que existe la patología dual. Otra característica es que acuden más a los servicios de urgencias y requieren más hospitalizaciones psiquiátricas. Entonces en este caso debido a que pues obviamente hay dos tipos de trastornos, pues son personas más vulnerables de pronto a recurrir a los servicios de urgencias, a hospitalizaciones psiquiátricas y demás, porque pues al coexistir dos tipos de trastornos es más posible que de pronto haya más desinhibición, de que no sepan manejar o controlar más ambos trastornos y pues especialmente también por lo que se decía anteriormente, de que solamente aceptan uno. Entonces al aceptar solamente uno, hay el tratamiento de pronto para uno de los dos trastornos, pero no para los dos. Entonces eso también hace más vulnerables a las personas a que recurran a las hospitalizaciones psiquiátricas o servicios de urgencias. Otra característica es que las personas con patología dual manifiestan una sensación de no encajar en los recursos existentes. Entonces obviamente son personas que de pronto, como les decía anteriormente, se suelen sentir más juzgadas, se suelen sentir más apartadas de la sociedad, son personas que se sienten como renegadas, discriminadas de alguna manera, porque pues obviamente hay dos tipos de trastornos, entonces esto hace que normalmente pues se sienta más, las personas lleguen a sentir más ese tipo como de discriminación o de juzgamiento de parte de la sociedad, de parte de la familia y demás. Otra característica es el alto índice de fracasos en las intervenciones anteriores, presentan mayor dificultad de adherencia al tratamiento y más posibilidades de recaídas. Esto pues también va ligado a lo que comentábamos anteriormente, de que son personas que muy posiblemente reconocen solamente uno de los dos trastornos, entonces de pronto en terapia o tratamiento tratan de negar o de ocultar alguno de los dos trastornos, entonces al no ser completamente transparentes en sus tratamientos, es muy difícil generar una buena adherencia al tratamiento y por eso es que hay más posibilidades de recaídas. Adicional a esto, digamos independientemente del trastorno mental que coexista, pues va a ser que de pronto la persona no tenga la misma capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos y esto obviamente puede llevar a que la persona también pues tenga una recaída en cuanto a su trastorno adictivo porque pues son personas que no tienen como esa misma capacidad cognitiva que normalmente tenemos los seres humanos y esto hace que de pronto la persona sea un poco más desinhibida o olvide todo el tema del trastorno adictivo y por eso se presenten las recaídas de manera más constante en este tipo de población. Otra característica es que son personas más vulnerables a la hora de afrontar determinadas dificultades. Los factores estresantes suelen afectarles gravemente. Entonces, como lo decía anteriormente, pues al poder existir un trastorno adictivo y adicional un trastorno mental hace que de pronto las personas no tengan la misma capacidad de tolerancia a la frustración y por eso es que son más vulnerables en los temas de pronto difíciles, situaciones difíciles de afrontar como lo puede ser una ruptura amorosa, el fallecimiento de algún ser querido, alguna pérdida económica, etc. Muchas situaciones que normalmente pues para uno puede ser difícil asumir, pero pues para estas personas es mucho más difícil. Otra característica es que existen mayores tasas de desempleo y exclusión social. Entonces, en este caso, pues debido a que de pronto al momento de buscar empleo se hacen pruebas psicológicas y demás y se dan cuenta pues de que hay alguna patología dual. Entonces, por eso es que son personas que se les hace más difícil tener una estabilidad laboral y esto se toma también pues como exclusión social porque pues de pronto en las empresas todavía no tienen como esas herramientas para tratar con este tipo de población. Patología dual y género En la mujer, las adicciones más frecuentes asociadas al trastorno mental son las relacionadas con el consumo de alcohol y los tranquilizantes. En el hombre son la cocaína, heroína y cannabis. Las mujeres con patología dual son más susceptibles ante la violencia de género y sufren mayor estigma y exclusión social. Además, tienen más complicaciones para incorporarse al mercado laboral y para conciliar la vida familiar. Entonces, en este caso, digamos que nos hacen podemos ver como este tipo de situaciones que ocurren con esta población que sufren de patología dual relacionadas con sus géneros. Entonces, como lo dice ahí, digamos que en los hombres es más común que el trastorno adictivo sea con la cocaína, heroína y marihuana. Entonces, pues obviamente son sustancias o son drogas de muy alto impacto que como lo decíamos al inicio, pues puede llegar a ser que este tipo de sustancias al ser tan de alto impacto desencadenen también algún tipo de trastorno mental. Si llegara a ser así, de que no existiera antes el trastorno mental. Todo esto pues porque son tóxicos muy graves, digamos, para a nivel cerebral. La quema de neuronas con este tipo de sustancias es muy alta. Y en las mujeres, pues la patología dual, digamos que, como lo dice ahí, son más susceptibles ante la violencia de género, son como más estigmatizadas y sufren más de la exclusión social y pues a nivel familiar también de pronto les cuesta poder tener sus parejas estables y formar un hogar. ¿Cómo detectar la patología dual? Conductas poco coherentes que pueden expresarse como desinhibiciones. Entonces, en este caso, detectar la patología, son como este tipo de características que se pueden tener en cuenta al momento de uno de pronto llegar a diagnosticar una patología dual. Entonces, en este caso, digamos, ustedes como familias, también pues son como señales de alarma para de pronto comunicarlo en un momento de llevar a sus pacientes sean a la institución o sea algún tipo de clínica psiquiátrica y demás. Es importante que estén alertas y que mencionen todo esto a los médicos tratantes. Entonces, conductas poco coherentes que pueden expresarse como desinhibiciones, pues conductas de pronto poco normales comúnmente. Entonces, que la persona salga a la calle desnuda o que la persona sea demasiado agresiva o ese tipo de conductas que normalmente o socialmente no son tan bien vistas y que se pueden considerar como desinhibitorias, que la persona de pronto no está siendo completamente racional. Respuestas inadecuadas a las exigencias de la vida diaria, como dar excesiva importancia ante situaciones de poca trascendencia o viceversa. Entonces, en este caso, como lo veíamos anteriormente en esas características, es de pronto que para este tipo de población sea más difícil afrontar como tal esas situaciones adversas que se pueden presentar cotidianamente. O de pronto no tan adversas, pero entonces que solamente el hecho de una situación mínima de pronto en el colegio o en la universidad que perdió alguna materia y la persona ya con eso se frustra demasiado y no sabe manejar la situación. Son situaciones que tienen solución y no son tan graves y pues que finalmente las personas sí lo consideran demasiado grave. O viceversa. Puede ser que al contrario, este tipo de situaciones no le muevan absolutamente nada a la persona y considere que es lo más normal del mundo y no le importe. Cambios repentinos de comportamiento, que son el apartarlas de su entorno más cercano. Entonces, esos cambios repentinos en el comportamiento de la persona que de pronto en un momento esté completamente bien, estable, tranquilo, y de un momento a otro de pronto la persona ya se vuelve más irascible o se vuelvan ya como maníacos. Todo ese tipo de comportamientos que normalmente, comportamientos repentinos que no son muy normales y que obviamente esto puede hacer que las personas de su entorno más cercano pues se empiecen a alejar al no entender qué es lo que sucede con la persona y por qué tiene esos cambios tan repentinos. La intervención terapéutica obtiene escasos resultados. Entonces, digamos, en este caso es lo que decíamos, que de pronto la persona busca la ayuda para cierta problemática, pero no entiende y no asimila, no es consciente completamente de que hay dos problemáticas, que es el trastorno mental y el trastorno adictivo. Entonces, al no ser plenamente consciente, o no ser completamente sinceros en su tratamiento terapéutico, pues los resultados van a ser completamente escasos. Entonces, esto también es como una señal de alarma. La baja eficacia y cumplimiento de la toma de medicación. Entonces, si de pronto, por lo general, cuando una persona tiene patología dual, tiene que estar siempre medicada, especialmente por el trastorno mental, porque pues como lo mencioné anteriormente, los trastornos mentales, digamos, que no tienen cura. Hay tratamientos, sí. Y por lo general, los tratamientos siempre van acompañados de la parte farmacológica. Entonces, son personas que de pronto no son responsables con la toma de sus medicamentos, que en algún momento los llegan a suspender y demás. Entonces, eso también es una señal de alarma, pues para entender que hay una patología dual. Especialmente, digamos, cuando hay consumo de sustancias psicoactivas, las personas, pues obviamente son, algunos son conscientes de que están tomando una medicación psiquiátrica y de que si hay una mezcla con la medicación que toma para su trastorno mental, pues puede ser mucho más grave. Ausentismo en el puesto de trabajo y problemas en las relaciones laborales. Esta es otra característica en este tipo de población. Son personas que, pues debido a los dos trastornos, pues llegan a generar más ausentismo en el trabajo, si llegan a tener algún trabajo estable. Y, pues, hay problemas en las relaciones laborales. Muchos porque de pronto tienen problemas también con la autoridad, de que si de pronto el jefe les da alguna orden y demás, la refutan, no lo toman bien. Entonces, esto también llega a generar problemas en sus relaciones laborales. Alteraciones oculares, irritación conjuntival, cambios de tamaño de la pupila. Esto también es una de las características normales en las personas que tienen patología dual. Los problemas o alteraciones a nivel ocular. Descuido de la higiene personal. Digamos que, pues, esto también llega a ser muy frecuente con ellos porque, pues, de por sí es normal en un trastorno adictivo que las personas se descuiden en su higiene personal, que ya no hagan un autocuidado, que ya no se bañen, ya no se cepillan los dientes y demás. Y adicional a esto, pues, si hay un trastorno mental que los llega a desinhibir de pronto en algún aspecto, pues, es más común, más frecuente. Pérdida o exceso de apetito. Entonces, pues, son personas que, como lo dice yo, pierden el apetito, casi no comen y esto, pues, obviamente los lleva a un deterioro a nivel físico o al contrario. Es un exceso de apetito en muchas ocasiones también de pronto por la ansiedad que se llega a generar en los trastornos adictivos que de pronto tratan de canalizar esa ansiedad a través de la comida. Somnolencia. Es otra de las características de la población con patología dual. La hiperactividad y el abandono de actividades de ocio y tiempo libre. Entonces, en muchas ocasiones también pierden como como esa parte del autorrefuerzo que donde las personas tienen como esos tiempos libres y algún hobby que le guste hacer y demás y de pronto ya al tener la patología dual pues ya las personas empiezan a abandonar ese tipo de hábitos. Intervención en la patología dual El ideal sobre el que debe partir la intervención es que la persona afectada tenga conciencia de ambas patologías. Cuando se presenta una insuficiente conciencia de uno o ambos trastornos esto repercute de manera directa en su participación e implicación del tratamiento haciendo que su proceso de recuperación sea más lento. Entonces, como lo decíamos anteriormente pues es importante que la persona sea plenamente consciente de que coexisten dos tipos de trastornos el trastorno mental y el trastorno adictivo para que así mismo pues se pueda trabajar en ambas partes en su tratamiento profesional. Entonces, es importante como hacer énfasis con estos pacientes en ese tema. Coexisten dos patologías y se deben tratar las dos. Entonces, es importante para que el proceso terapéutico pues sea más eficaz. De lo contrario, pues va a ser mucho más lento e ineficaz el tratamiento. Favorecer la adherencia a la intervención integral fomentando la creación de vínculos terapéuticos estables y consensuados creando un clima de confianza. Entonces, en este caso es como nosotros como profesionales poder generar mucha empatía con este tipo de población primero que todo para hacer una plena conciencia de parte de ellos en que hay dos trastornos. Entonces, hay dos tipos de trastornos y pues desde ahí poder empezar a trabajar. Propiciar el acompañamiento durante todo el proceso de recuperación estableciendo intervenciones adaptadas a cada situación más que normas rígidas. Entonces, digamos que ahí nosotros como profesionales también como que evaluamos mucho a las personas, ¿no? Entonces, es como generar ese tipo de intervenciones adaptadas a cada situación o a cada paciente. Entonces, es más digamos nosotros como profesionales en algún momento tenemos que echar mano como de esa ignorancia profesional para no generalizar a que todos los pacientes que tienen patología dual se tratan de esta manera, sino que cada paciente es diferente. Entonces, de que hay que evaluar exactamente cuáles son las intervenciones más efectivas o eficaces al momento de cada uno de nuestros pacientes. Diseñar planes individualizados de intervención ajustados a las necesidades. Pues esto va ligado a lo que mencionábamos anteriormente de que cada paciente es diferente en cada paciente así todos podáis con de una patología dual. Permítanme un momento por favor. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Gracias. Mira, yo soy la mamá de José Luis Jaque. No había podido entrar. Me ha costado un poco difícil porque he estado lesionada, pero ya estoy aquí hace ratico. Muchas gracias. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, retomando. Diseñar planes individualizados de intervención ajustados a las necesidades. Como lo decía anteriormente, pues es importante nosotros como profesionales tener claras cuáles son las necesidades y las diferencias de nuestros pacientes. No es que porque nos lleguen varios pacientes con patología dual a todos se les da el mismo manejo. No, porque pues hay que adaptar las necesidades y el tratamiento a cada necesidad de cada paciente. Transmitir a las personas con patología dual que la intervención integral es un proceso a medio o largo plazo reajustando así sus expectativas. Entonces, digamos que como profesionales también es importante dejarles claro desde un inicio a todos nuestros pacientes que el tratamiento puede ser de mediano a largo plazo para que sus expectativas de pronto se ajusten justamente a lo que debe ser. Entonces, no que de pronto tengan altas expectativas de que ya en un mes o en dos meses de tratamiento ya todo va a estar bien. No, sino de que pues es importante que como hay ambas patologías se deben tratar ambas y pues de que eso hace que el proceso o el tratamiento sea un poco más extenso. Establecer objetivos terapéuticos concretos alcanzables a corto plazo para evitar la frustración y favorecer la motivación. Entonces, digamos que en este aspecto desde un principio se deja claro que el tratamiento puede ser un poco más extenso que en este tipo de población. Sin embargo, nosotros como profesionales también como que ponemos ciertos objetivos terapéuticos. Entonces, digamos en X tiempo el objetivo es este. ¿Para qué? Para que las personas con patología se motiven mucho más a continuar con su tratamiento y no exista la frustración y muy posiblemente el abandono del tratamiento. Promover que la persona con patología dual asuma progresivamente responsabilidades en su proceso de cambio empoderamiento. Entonces, esto nos como profesionales y también como familia que son la red de apoyo principal de este tipo de población es empoderar cada vez a las personas dándole responsabilidades. Entonces, a medida que va avanzando el tratamiento y a medida de que ustedes como familias van viendo los avances y los progresos en los hogares es empezar a delegar más responsabilidades a este tipo de personas para que ellos evidencien también esa confianza que hay de parte de la familia y del terapeuta para con ellos. Explicar las consecuencias del consumo de sustancias en el tratamiento, la posible interferencia con la medicación. entonces en este caso es importante también hacer consciente a las personas de que como hay un trastorno mental lo más posible es que ellos vayan a estar medicados de por vida dependiendo pues del trastorno y dependiendo del psiquiatra que lleve el tratamiento del paciente pero en estos casos es importante hacerle referencia a eso de que muy posiblemente ellos van a estar medicados todo el tiempo y que obviamente la combinación de las sustancias psicoactivas con los medicamentos que está tomando para su tratamiento pues es completamente malo. Establecer protocolos de intervención entre las dos redes de atención entonces las dos redes de atención nos referimos tanto a la familia como a los equipos profesionales entonces como lo dice ahí es como generar esos protocolos donde lo más importante es como la comunicación constante que las familias pues quienes son quienes en ocasiones conviven con los pacientes pues den como información acerca de señales de alerta y demás para que el equipo profesional lo tenga en cuenta y viceversa también de parte de los profesionales para con las familias dar digamos que un seguimiento de cómo va la evolución del tratamiento del paciente los modelos de intervención que existen para la patología dual-zone el secuencial que se comienza a intervenir en un recurso salud mental o adicción y posteriormente se continúa en el otro este es el modelo que se ha usado con más frecuencia entonces en este caso es este modelo de intervención lo que nos quiere decir es que primero vamos a tratar alguno de los dos trastornos el adictivo o el mental y posteriormente se continúa trabajando con uno de los dos trastornos dependiendo de cuál se haya trabajado primero y pues para definir esto es importante también como primero conocer al paciente y entender exactamente en qué es lo más importante trabajar con él si en el trastorno adictivo o mental dependiendo de la conciencia que tenga el paciente acerca de sus trastornos el otro modelo es el modelo paralelo que es una intervención simultánea en el tiempo en el que se asiste a dos recursos para trabajar por un lado las adicciones y por otro la salud mental entonces en el paralelo como bien lo dice ahí es como hacer la intervención simultánea de ambos trastornos el mental y el adictivo se trabajan los dos al tiempo justamente pues como lo decía anteriormente también esto dependiendo del nivel de conciencia que tenga la persona de su patología dual y está también la intervención integral que se realiza una intervención unificada que tiene en cuenta las necesidades de la persona un solo equipo combina los elementos terapéuticos de ambas redes se plantea una atención integral estructurada y prolongada en el tiempo entonces el integrado lo que nos lleva es a que se unen los dos anteriores entonces el secuencial y el paralelo entonces ya en este caso dependiendo de las necesidades del paciente como tal se puede llegar a utilizar un sistema integrado para que ambos funcionen de la mejor manera y sea efectivo para el tratamiento del paciente y sea algo más estructurado teniendo en cuenta pues lo que les decía anteriormente que son tratamientos pues que pueden tener larga duración de esta manera pues acabamos con la presentación entonces en este momento les voy a presentar un video que también como nos hace referencia al tema para que sintetizamos un poco lo ya visto permitanme un momento ya les presento el video lo ya Logia dual consiste en la coincidencia de dos elementos en la vida de una persona. Una, el consumo de una sustancia o adicción de un modo frecuente y de un modo intenso, que ya de por sí le provoca un problema de dependencia, que quiere decir que cuando no tiene esta sustancia tiene un malestar, y otro elemento que también coincide es un trastorno mental. Este trastorno mental puede ser previo y una vez llegado el momento concurre con un consumo o se puede presentar simultáneamente o puede el trastorno mental ser inducido por el consumo de drogas. Si una persona consume excesiva cantidad de drogas potentes, como puede ser la cocaína, como puede ser las setas alucinógenas, con estos dos ejemplos nos valdría. Una persona puede desarrollar un trastorno psicótico, sin más, o puede desarrollar, en el caso de la cocaína, una hiperestimulación que posteriormente se desliza hacia una depresión cuando no consume y ver como una especie de trastorno bipolar, como un, no un trastorno bipolar, pero como un trastorno bipolar. Sustancias clásicas como el alcohol admitida socialmente en nuestra sociedad mediterránea mediterránea pueden, por supuesto, producir también un trastorno delirante. ¿Para qué no mencionar? Pues qué no mencionar el delirium tremens, que es que cuando una persona deja de consumir bruscamente alcohol sin haber hecho una desintoxicación o sin recibir una ayuda, puede tener un trastorno, un delirio. Imaginemos la segunda opción. Hemos empezado por la tercera, ahora vamos a pasar a la segunda. Que ya una persona tenía una depresión y, por ejemplo, a modo de ejemplo, y encuentra una especie de salida a su depresión utilizando psicostimulantes o bebiendo una cantidad mayor de lo habitual de cantidades de alcohol para tener ese primer up que produce el alcohol, que luego posteriormente y desgraciadamente provoca un efecto down, de bajada, que le vuelve a llevar a la depresión que ya tenía, pero de un modo, digamos, empeorado, por decirlo así. En el otro ejemplo que mencionaba, pues una persona que está triste, que no consigue tener el suficiente tipo de actividad que le requiere su trabajo, por ejemplo, es un caso clásico, utiliza la cocaína como psicostimulante que le permite llegar a unos determinados niveles de actividad, pero luego, posteriormente, eso va a tener una bajada y va a tener un coste personal para la persona. El papel en estas situaciones, tanto del psiquiatra como en mi caso del psiquiatra y psicólogo, es un abordaje integral que abarque el conjunto de variables de la persona, el conjunto de los problemas que tiene, siempre del respeto y la igualdad hacia esta persona. Somos iguales que los pacientes, somos diferentes en ciertos aspectos y tenemos unas herramientas técnicas con las cuales intentamos ayudar al paciente. Muchas veces, afortunadamente, lo conseguimos. Pero, como digo, tiene que ser respetando y en ningún caso descalificando ni culpabilizando al paciente. Entonces, elaboraremos un proyecto terapéutico que, de algún modo, no expresamos completamente al principio ante el paciente porque a lo mejor no tiene ni tan siquiera inicialmente capacidad para recibir tanta información, pero vamos a plantearle unos indicios de por dónde querríamos ir para ayudarle. El paciente tendrá siempre la posibilidad de decidir si está de acuerdo o si no. Porque si un paciente no empatiza con su terapeuta y no confía y recibe las sugerencias terapéuticas o la medicación, cuando sea necesario para que el paciente mejore, difícilmente va a hacernos caso, con lo cual difícilmente va a mejorar porque nosotros lo que queremos es ayudar al paciente a que mejore y tenga una mejor calidad de vida. Bueno, familia, de esta manera entonces finalizamos con la presentación del tema del día de hoy y en estos momentos damos espacio a las preguntas. Quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano y con gusto le voy dando la palabra para aclarar sus dudas. La señora Beatriz Sarmiento levanta la mano. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Este trastorno dual es la misma bipolaridad? No, en este caso no hablamos de un trastorno dual. Se habla de patología dual cuando coexiste el trastorno adictivo y algún otro tipo de trastorno mental. Es decir, puede coexistir el trastorno adictivo y adicional un trastorno de esquizofrenia o trastorno de bipolaridad o algún tipo de otro trastorno, ¿sí? Ok, yo pensé que era lo mismo. No, no señora. La señora Nancy Rodríguez levanta la mano. Doctora, buenos días y buenos días para todos. Sí, mi pregunta está en que obviamente cuando los muchachos consumen drogas eso les genera una cantidad de comportamientos diferentes. La cosa está en cómo uno, en dónde está el límite o cómo saber si esos trastornos solamente son por la adicción o porque tengan una patología dual. Y me asalta también la duda de, suponiendo que la persona adicta tiene comportamientos diferentes cuando va superando su adicción con el tiempo, no sé, un año, dos años, no sé. Puede ser que desaparezcan esas otras patologías como, digo, como la ansiedad, como la depresión o como la impaciencia o como esa clase de cosas que le genera la adicción. Entonces son dos preguntas. Que si hay una patología dual, ¿cómo saber exactamente que es una patología dual o que solamente es producto de la adicción? Gracias. Sí, señora Nancy. Pues digamos que en este caso, por eso es que en la presentación traté de mencionarles como cuáles son ese tipo de características de este tipo de población con patología dual que son también como señales de alarma para de pronto ustedes como familia estar pendientes al momento de llevar a sus familiares a un tratamiento profesional, sea digamos en la institución, los que están en la institución o digamos si en algún momento los pudieron haber llevado a algún centro psiquiátrico y demás. Eso es algo que ustedes deben mencionar a los profesionales para que ya como tal el psiquiatra se puede basar en algún tipo de pruebas y demás para generar ya un diagnóstico. Generar el diagnóstico de si solamente está el trastorno adictivo o hay algún tipo de patología dual y cuál sería el otro trastorno mental que tiene la persona. Por otro lado, pues digamos que como lo mencionaba, los trastornos mentales es muy poco probable que haya como una recuperación total. Puede obviamente hay tratamiento y por eso digamos que este tipo de personas por lo general están dedicadas de por vida. Pero sí, obviamente con el tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico, pues ayuda obviamente a que digamos este tipo de síntomas disminuyan. Que por eso es importante como mantenerse en un tratamiento constante. No sé si te queda claro. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad sí me queda claro. Muchas gracias. Bueno, doña Nancy, con gusto. La señora Northside Autopartes, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenos días. Mi nombre es Yamile Hidalgo. Quiero hacer una pregunta en cuanto a la charla que usted nos comentaba, que ellos cuando mezclan pues las sustancias con los medicamentos, ¿esto causa pues otro tipo como de trastorno? Es si esto haría resistencia posteriormente, es decir, esos medicamentos ya no le harían efecto, como en el caso de la ampicilina o algo así, ¿no? Pongo como por ejemplo, esa es mi pregunta, que si hace resistencia en el cuerpo y ya esos medicamentos no le sirvan. Gracias. Sí, digamos que en este caso cuando hay personas que generan algún tipo de adicción a medicamentos u opioides, obviamente cuando de pronto las personas lo usan de manera no farmacológica para su tratamiento profesional, si no lo usan es para drogarse, obviamente digamos que ya al momento de generar un tratamiento profesional, es importante tener en cuenta cuáles fueron ese tipo de opioides que consumieron para que no sea medicado con ese tipo de medicamentos o de opioides, que es por lo general con los opioides digamos que son como más ese tipo de sustancias que a veces usan también para, de manera, de manera recreativa entre comillas. La señora Cristina Rico. Buenos días doctora, buenos días para todos. Doctora, quiero hacerle una pregunta, ¿podríamos decir los pacientes que están allá, básicamente estarían sufriendo de una patología dual? Porque digamos que ellos en este momento presentan en algún momento ansiedad. Entonces esa sería como una de mis preguntas que quiero hacerle. No, en este caso sí tenemos en la institución pacientes con patología dual, especialmente con esquizofrenia. Sí, hay un trastorno mental que es la esquizofrenia y hay otro trastorno adictivo, sí. Y ellos sí tienen patología dual, pero no todos los pacientes tienen patología dual. La ansiedad en este caso no es tanto un trastorno de ansiedad, sino es más producto del trastorno adictivo, que es la adicción. O sea, en el trastorno adictivo es muy normal que se genere el craving o ansiedad. Bueno, doctora, gracias por aclararme eso. Y la segunda pregunta es, ¿hay personas que salen aquí? Sí, es una pregunta muy interesante y sí está muy bien formulada la pregunta porque en la mayoría de los pacientes están presentando doble diagnóstico. No estamos hablando de solo una drogadicción o de un consumo abusivo de una sustancia, sino de los comportamientos que anteceden al paciente. Entonces, como bien lo está diciendo la doctora Marcela, no todos, no porque no todos lo tengan. Lo que pasa es que hay unos que lo están trabajando. Hay unos pacientes que están evolucionando y reconocen su doble patología. Ellos en algún momento caen en cuenta y dicen, no, estoy supremamente ansioso. No, estoy psicótico. A ellos a veces no se dan cuenta y es allí donde el tratamiento tiene que generar el efecto a nivel cognitivo. Recuerden ustedes que la enfermedad que se padece como drogadicción, alcoholismo y ludopatía tiene que ver con una alteración de la percepción de la realidad. El que consume drogas piensa que consumir drogas es la panacea, lo va a hacer feliz, le va a dar plata, le va a dar dinero, va a ser el mejor. Pero la realidad que vemos de este tipo de personas es que fracasan en el trabajo, fracasan en las relaciones familiares, fracasan en todo. No hay algo en lo que sean buenos a no ser que esté enfocado el paciente a hacer cosas negativas, pero incluso hasta para hacer cosas negativas les va mal, porque ese es el trastorno que podría entender uno como patología dual. Pero sí, la doctora Marcela lo dice muy bien, no todo termina convirtiéndose en patología dual, tiene que ser un diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos diagnósticos de personas bipolares y personas adictas al alcohol, a las drogas o a la ludopatía. Tenemos personas, por ejemplo, con trastornos de esquizofrenia o rasgos esquizotípicos. ¿Qué significa eso? Que al consumir drogas, y como lo decía en la intervención, al consumir medicamentos de control, pues está generando un mayor impacto negativo en la salud mental. Entonces, cuando entran a un tratamiento de rehabilitación, que muchos no están de acuerdo en recibir, que siguen negados, que siguen pensando que esto es un engaño, que esto es una mentira, que la familia se equivocó, pues es porque esa parte cognitiva del paciente aún no ha sanado, sigue intoxicado, sigue pensando que la vida y los errores que cometió, digamos que no fueron suficientes, porque además de todo, el consumo de drogas genera una pérdida de la memoria. Entonces, la memoria trae a colación los momentos que más placer les generaron, y en esos a veces no está el dolor, no está la ausencia, o en otras ocasiones está solo la parte positiva del consumo, y es ese momento donde se sintió tan bien y tienen la tendencia a omitir. Entonces, en el caso de patología dual, hay que entender que tiene que ser diagnosticada, porque si bien puede ser una consecuencia del consumo, hay otros que no pueden, así quieran, que no lo pueden trabajar, que se sienten incapacitados, que tienen unos rasgos depresivos, hay otros, hay otros, por ejemplo, que se pueden sanar, pero en ocasiones no quieren tomar la medicación, o sea, no hay un grado suficiente de conciencia de la enfermedad que padece el paciente para decir, venga, yo me tomo mi pastilla, como otros sí lo hacen, y esos que lo hacen hoy, hemos visto que empiezan tomando 10 pastillas, y hoy solo tienen una, y yo pregunto, ¿y no es mejor ser funcional con una a terminar en una adicción profunda por el miedo a tomarse una pastilla? Porque también hay que revisar. Ahora, la evidencia científica, y de lo que se está hablando hoy en el mundo, es del efecto nefasto que tiene la combinación de la sustancia. ¿En qué sentido? Una persona que esté medicada y que tome licor, se está destruyendo su cerebro. No porque el medicamento como tal sea malo, lo que pasa es que el medicamento y su tecnología científica está diseñada para tratar. Si tiene depresión, pues tratar la depresión. Si tiene ansiedad, tratar la ansiedad. No queriendo decir que sea lo mejor que le puede pasar al ser humano. Por supuesto que tendrá algunos efectos colaterales, pero que finalmente, como es tan aguda la situación, y la drogadicción, el alcoholismo y la ludopatía, es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad que ataca directamente a la salud mental. Es allí donde nosotros tenemos entonces que hacer la revisión exhaustiva, pero hay muchos factores externos que tienen que coincidir. Y entre ellos, uno, el paciente que realmente sienta el deseo de salir de su drogadicción, de su ludopatía, de reconocer esa situación tan traumática que vive. Y dos, que la familia también sea lo suficientemente coherente para que se convierta en un motivador, para que se convierta en ese factor positivo para la recuperación del paciente. Pero no nos confundamos con la patología dual, porque finalmente, al tratar la drogadicción, el alcoholismo o la ludopatía, y por otro lado, al tratar el trastorno depresivo, ansioso, bipolar, esquizofrénico, psicótico, de alimento, trastorno sexual, trastorno adictivo, como se llame, el uno va a ser parte del otro. Si logramos regular, y el paciente definitivamente entiende que cada vez que juega, toma y mete tusi y marihuana y heroína, se está matando, podemos pensar en que el paciente se recupera, pero hasta que el paciente no entienda que esas situaciones lo están llevando a una situación mucho más compleja, va a ser difícil que salga de allí. Si lo logramos, vamos a generar una conciencia para que el paciente llegue a la consulta psicológica y pueda abrir el corazón y le diga, doctora, anoche tuve pesadillas, doctora, siento una presión en el pecho, doctora, vivo angustiado, doctora, consumí drogas, perico, marihuana, bazuco, pegante, doctora, le robaba a mi madre, doctora, le pegaba a mi mujer, doctora, le vendí las casas a mis papás, doctora, le acabé todo. Es allí donde mejor puede funcionar el tratamiento y es allí entonces donde el paciente va a entrar en un proceso de aceptación porque está reconociendo su situación. De tal manera que cuando llegue al psiquiatra, el psiquiatra le pueda decir, mira, esta es una fórmula médica, tratemos la ansiedad con estos medicamentos y al tratarse la ansiedad con estos medicamentos, el paciente va a sentir mucho aún más deseo de alejarte de la drogadicción, de la ludopatía y del alcoholismo. Y si el paciente se logra alejar de la drogadicción, de la ludopatía y del alcoholismo, pues va a empezar a ser mucho más funcional a nivel de la salud mental porque no se van a entorpecer, digamos que los procesos. De tal manera que al fortalecer un proceso neurológico mental, le va a permitir fortalecer un proceso de recuperación y tenerlo alejado. Pero también es fundamental que el paciente aprenda a hacer el ejercicio, que el paciente sea consciente, que el paciente deje de calentar la silla esperando cuándo es que lo sacan y más bien empiece a utilizar el tiempo libre. El paciente entienda que está en una clínica de rehabilitación donde tiene que valorar la situación que estaba presentando y donde se dé cuenta que lo estaba perdiendo todo y que para volverlo a recuperar como todo en la vida es un proceso. Un cordial saludo para ustedes. Me excusa, doctora Marcela, si me entendí, pero es un tema primero que me gusta, me apasiona y que entiendo perfectamente. Un abrazo para todos. Ya más adelante haré una intervención un poco más constante. Gracias, doctora Andrés. Muchas gracias. Continuamos con la señora Leila Soraya Hernández. Sí, sí, buenos días, doctora. Buenos días. No había levantado la mano, pero... Doctora. Sí, señora, me parecía que tenías la mano levantada. No, señora, estaba atenta a la charla, pero no había levantado la mano. Desde luego, pues, todos estos temas de estas reuniones, quienes hemos estado como familiares y como codependientes, son de máximo interés, porque cada día, a pesar de que se ha pasado por muchos procesos, en mi caso, pero cada día, lo que aquí, en estas reuniones, se dicta, cuál sería la palabra. Si se tocan esos temas, lo que debo decir, de máximo interés, para quienes a futuro o mediano plazo tenemos nuevamente que estar con nuestro familiar, comprender todo, todo esto es muy importante. Gracias, doctora. Bueno, doña Leila, muchas gracias. De esta manera, creo, entonces, que podemos continuar con la terapia de familia. A continuación, si no hay más preguntas relacionadas por las familias, vamos a dar continuidad, entonces, con la intervención del doctor Andrés, estados de ánimo y videos de las semanas. Me anticipo, por favor, a decirle a las familias que les recordamos muy cordialmente la puntualidad para la asistencia de la terapia, que inicia a las 10 y 5 de la mañana y la entrada máxima hasta las 10 y media de la mañana. Recordemos que esto es un compromiso de todas las familias y, por supuesto, de los pacientes. Queremos darle también un par de tranquilidad a todas las familias por el temblor que sucedió. Queremos decirles que todos los pacientes están estables y están sanos, están salvos. Y, por supuesto, todo el equipo terapéutico se encuentra atento para posibles situaciones, planes y acciones preventivas. A partir del momento, se le da la palabra al doctor Andrés. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Yo soy Andrés Gutiérrez. Yo soy el director de un de hogar, de Semillas del Nido, una institución que empezó hace 22 años en esta lucha. Esta institución empieza por el drama de una familia, específicamente el dolor que sentía mi madre, Teresita, al ver a su hijo, otro hijo, que voy a omitir el nombre de mi hermano, quien se volvió muy drogadicto en la vida, tocó unos puntos muy profundos y debido a buscar constantemente una recuperación y alguna sanidad para mi familia, viniendo de un padre alcohólico, donde mi madre decide separarse y sacar adelante a sus hijos, y sacar adelante a sus hijos con decisiones, cerrando la puerta, echándolos de la casa, diciéndole que los amaba, pero también dándole chancla, dándole rejo, corrigiendo, como una mujer caldense a sus hijos. Y es así, como hace 22 años nace este lugar, lejos de pensar que iba a ser un lugar de rehabilitación para más personas. En ese sentido, se logra, digamos, consolidar el proyecto con ese propósito. Empieza mi hermano, mi madre y yo a trabajar en el proyecto poco a poco, pero sin que supieran que... Y así es que se logra hacer esta fundación. Muchas familias en el mundo han creado fundaciones a partir del mismo dolor de la familia, muchos pacientes que salen de recuperación, sienten la necesidad de ayudar, muchos pacientes piensan que puede ser una alternativa. Y así se da, para nuestra familia también se dio de esa manera, y sin saber que yo, Andrés Gutiérrez, también tenía un problema de drogadicción que se ocultaba en el problema que era mucho mayor en mi hermano. Pero más adelante, pues mi madre corre con la mala suerte de tener un hijo drogadicto. Yo caigo en las drogas durante muchísimos años, entregado a la rumba, al alcohol, fines de semana enteros, días enteros, mentiroso, manipulador, peleón, decadente, de la oscuridad, del tuburio, de la calle, de lo más bajo que puede caer el ser humano. Pero en ese momento yo me sentía el rey, yo me sentía el más poderoso, yo me sentía el más malo. Incluso recuerdo en alguna ocasión donde alguien muy querido, un primo mío muy querido, en la ciudad de Pereira me intentan dar la mano, y uno en la droga pensando que lo hace bien, me terminan amenazando y terminan mandando un mensaje muy puntual, donde o me iba o me mandaban en una bolsa negra, como me lo hizo caber en ese entonces mi primo que tanto le debo y a quien quiero tanto. Y lo que quiero dar a entender es que, si bien conozco desde lo más profundo de esta enfermedad, desde la drogadicción, el alcoholismo, la marihuana, la cocaína, el sushi, el LCD, el MDMA, y cualquier cantidad de porquería que desafortunadamente uno termina conociendo a lo largo de la vida, uno se termina graduando de drogadicto, uno termina entregándole tantos años que finalmente son perdidos. Sí, que hoy uno lo positivo está bien, pero no dejan de ser perdidos, porque es un tiempo muy extenso en el que uno termina aprendiendo. Y así poco a poco entonces empezamos con el proyecto, obviamente mi hermano lo logra consolidar con mi madre, yo entonces más adelante, en semillas de vida, después de varios intentos y de haber conocido tantos programas de rehabilitación, porque termino yo acompañando a mi mamá todo el tiempo en las instituciones, es bien como sufría, yo peleando con mi hermano, golpes, uños, todo lo que ustedes se puedan imaginar con la impotencia en ese entonces cuando yo no consumía, y más adelante lamentablemente el esfuerzo que termino yo consumiendo con mi hermano. Una tragedia en la familia, con un papá pues que hubo una eminencia en el derecho, abogado, profesional, con especializaciones, muy cercano a juez de la República, etcétera, pero que desafortunadamente también profundizó una situación familiar por su enfermedad. Es decir, bien no busco juzgarlo, sino contarles esta historia brevemente de qué es lo que hacemos nosotros, por qué estamos acá, por qué a veces las personas de pronto no nos conocen, y me gustaría y me siento con el deseo de compartir este testimonio también para que pueda inspirar a muchos, porque muchos saben que hoy en día yo logré salir de la drogadicción y hoy soy un referente importante para los procesos de cambio, y lo digo simplemente con el único propósito de decir que soy un ser humano, que vengo desde abajo, que aunque en mi familia no me faltó nada, me faltó todo, mis padres un ejemplo, he sacado lo mejor de ellos, me costó más trabajo perdonar a mi padre, tenía doble diagnóstico, digamos que hablando un poco de lo que hoy se trata la terapia, y hoy simplemente busco alternativas diferentes de cambio. Es así como tomo la decisión de rehabilitarme, eso tomo la decisión, dice uno voluntariamente, son mentiras, para mí eso es una carreta que voluntariamente al otro día me quería alargar, me quería ir, estaba mamado, no era lo que me gustaba, estaba aburrido, no entendía por qué, pero en el fondo todavía existía una pequeña llama que me decía, no renuncies hermano, tú puedes, tú naciste para cosas grandes, tú te mereces una mejor vida, tú te mereces salir, que no seas el perdedor de tu familia, que no seas el perdedor de la sociedad, que no seas un drogadicto más, y es así como poco a poco esa palabra interna en el cerebro que muchos a veces lo queremos escuchar y preferimos tomar decisiones fáciles y ahogarnos en una drogadicción por no afrontar una vida y una realidad, incluso un dolor, una ausencia, el no haber crecido como un papá, pues le cuesta a uno en ocasiones afrontar estas realidades y lo más fácil es hacerte daño. Y más adelante digo, no, no, yo no pude parar, esta vaina me cogió, llevo ya 14 años con una rutina donde todos los días sueño, como duermo y no hago nada. ¡Qué mamera! Estoy mamado de esta drogadicción, estoy mamado de esta vida. Nada me sale. Pero el autoengaño por el otro lado diciendo, no, usted es un tef, usted es el más esto, el más lo otro, el más perdedor, era lo que yo era en ese momento, Andrés Gutiérrez Tamayo, Carlos Andrés Gutiérrez Tamayo es mi nombre completo, me encanta que me digan Andrés Gutiérrez, y me conocen hoy en día como Andrés Gutiérrez Tamayo, y quizás muchos no me han escuchado afrontar estas intimidades, seguro escuchan más a mi madre, y hoy sentí la necesidad porque es lo que me hace como ser humano, y no me siento ni excluido, ni me siento diferente, me siento hoy el hombre más dichoso de la vida. Y esa drogadicción ya luchera, luchera, guerrié durante muchos años, hasta que me interné, y maldije tantas cosas, y sané, y me recuperé, y entendí que esa era la mejor decisión, y entendí que no podía salir con un fracasado corriendo del programa, y en ese entonces no tenía psicóloga, y en ese entonces no tenía, porque la fundación no tenía equipo clínico, hoy más de 12 a 15 funcionarios en Semillas de Vida, en ese entonces no había funcionarios, no tuve una psicóloga, no tuve un psiquiatra, no tuve un trabajador social, no tuve una enfermera, no tuve un profesor de teatro, no tuve un profesor de artes, no tuve un profesor del SENA, no tuve unos religiosos, no tuve a los redentoristas que hoy en día van a Semillas de Vida, no tuve la parte espiritual, no la tuve, pero para mí tuve lo más importante en mi proceso de recuperación, no tuve cocinera, la comida era diferente, no tuve muchas cosas que seguramente me pude haber aferrado para seguir con la mediocridad, de vivir en la droga pensando que era lo mejor, pero me canté de sacar escutas, y lo poco que tuve fue a mi lado izquierdo, Diego Gallego, un guerrero, un paciente más que fue mi compañero de lucha, y a mi derecha tuve a un Ernesto Zamora, otro compañero de lucha que me prestó su hombro para llorar, al que le abría mi corazón, al que le decía estoy mamado, al que le decía quiero recuperar mi familia, quiero salir adelante, ya tenía una hija, mi otro hijo estaba creciendo, y poco a poco empecé a sanar, ellos fueron mis terapeutas y mis psicólogos, me decían no sea niña, no se rinda huevón, usted puede marica, ánimo, usted puede, y yo les decía a ellos lo mismo, usted puede, eh viejo usted puede, hoy Ernesto Zamora y Diego Gallego, no están vivos, se murieron, Diego Gallego se murió de una sobredosis de heroína, desafortunadamente, se puso a consumir, y recayó el mismo día que se murió, se puso a consumir cocaína, y después se puso a consumir heroína, y falleció, Ernesto Zamora, sabía que no tenía que volver a frecuentar los sitios del pasado, no cerró esos vínculos, y retornó a sus amigos del pasado, y a sus lugares del pasado, me contó las cosas, porque fueron personas muy especiales, muy especiales para mí, me contó la esposa de Ernesto Zamora, que alcanzó a llegar a los brazos de ella, sangrando, porque lo habían apuñalado, porque él pensó que era el más pelión, el más bandido, el más malo, los mejores momentos de su vida, los pasamos juntos, encerrados, rehabilitando, soñando, entendiendo que podíamos ser mejor, entendiendo que cada problema, y cada diferencia con un compañero, o con un líder, simplemente nos estaba preparando para la batalla allá afuera, desafortunadamente de los tres, solo estoy yo, de los tres, solo estoy yo, ¿por qué estoy yo? porque ha sido más el deseo de salir adelante, porque me aferré a la vida, porque me aferré a lo que me estaba rodeando como ser humano, porque mi mente empezó a crecer, y empezó a darse cuenta de lo que era posible en mi vida, aunque nunca llegué a imaginar, que por ejemplo, donde si bien estudié diseño gráfico, iba a poder terminar mi carrera, y es así como me empiezo a formar, empiezo a capacitarme, empiezo a alimentar mi proceso de recuperación, porque no era solo el estar interno, es lo difícil, hoy en día para mí eso fue lo más fácil, para mí lo más fácil fue estar encerrado, un año de rehabilitación, hoy me río, y hoy doy gracias por ese año que estuve allá, porque fue el que me permitió, el que me despertó, y el que me tiene hoy con ganas de salir adelante, de luchar, de dar una voz de aliento, y es así como me logro graduar con honores de mis profesores, porque sabían que en muchas ocasiones quería desistir, que quería caer, pero me alentaban y me animaban para volverme a levantar, desafortunadamente pierdo mi hogar, me caso porque pensé que el del problema era yo, y me rehabilité, teniendo dos hijos busco nuevamente a esa persona, y empiezo a sanar, desafortunadamente, esa pareja que tuve, decidió tener consumos de drogas, decidió quedarse en el consumo de marihuana, y para mí, ya estaba clara la decisión y el compromiso, y era que no podía seguir con esa esclavitud, sabía que si me fumaba un plon, o me tomaba una cerveza, o me fumaba un cigarrillo, iba a tener una situación más adelante dolorosa y difícil, de la cual quizás no tenía retorno, y seguro que si eso llegara a pasar, pensaría en lo que le pasó a Diego Gallego, y es que mi vida terminaría por completo, en la muerte, porque no sería capaz nuevamente de superar una situación tan difícil, como es una drogadicción, no me hallaría nuevamente viviendo en esa oscuridad, una situación totalmente mentirosa, que me robó la vida, me robó la infancia, me robó mi padre, me robó mi esposa, luché, 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 para que todos ellos pudieran salir, pero primero luché yo por mi vida, era yo, yo contra mí mismo, yo contra el mundo, por mi padre ya no podía hacer nada, por mi hermano, pues ya estaba haciéndolo, ya era cuestión de él, por mi madre todo, mi viejita, mi cutita, lo que ella quiera, me interno, me interno, mi viejita, ¿qué quieres que haga, madrecita? Mi vida te pertenece, madre, en eso, pues lo que me va a hacer, lo que aprendí, y al día de hoy, no recrimino a mi madre, por haber hecho lo que haya hecho, por cerrar la puerta, por tomar las decisiones, es una valiente, y le debo la vida a esa señora, cuando empezamos a sanar, y empecé a entender, que tenía que llevar un mensaje, para las familias, para las personas, que se podía salir, que se dieran cuenta, que yo no era nadie, y que salí de un pedazo oscuro, de donde me tenía atrapado, y encadenado, y que lo podía hacer, poco a poco, me empecé a motivar, y empecé a salir, y empecé a entender, que este mensaje, lo tenía que conocer el mundo, sin pena, sin vergüenza, sin estigma social, me empecé a parar, hace ocho años, en los medios de comunicación, contando mi historia, y contándola de mi familia, son problemas en mi familia, son diferencias, porque, muchos de ellos, no estaban de acuerdo, en que yo contara, y expusiera la vida, de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, porque de una u otra manera, no he querido quedar, como el santo, o el bueno, o el mejor, no, soy alguien, que se equivoca, todo el tiempo, pero que tiene, un deseo aférrimo, un deseo, innato, un deseo del alma, y del corazón, y es vencer, hasta los últimos días, de mi vida, la drogadicción, es morir, mi soledad, es amenar, que mi epitafio, diga, que se murió un valiente, aquí se murió un guerrero, y que mis hijos, me puedan recordar, con esta historia, no pude recuperar, a mi hijo, me dijeron que hace cuatro años, una situación difícil, de la que pensé, que no iba a poder superar, superé, superé, trabajé, luché, 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 y hoy, puedo decir, que me siento demasiado contento, con lo que ha pasado, en mi vida, definitivamente, hace 12, 13 años, fue la mejor decisión, alejarme de las drogas, porque pude superar, todas las situaciones, pude superar situaciones, demasiado difíciles, mi padre se murió, hace dos años, y ahora entiendo, a los que han perdido, a sus papás, quizás hay muchos, que aún los tienen, y no los valoran, y los tratan, como un pedazo de basura, yo entendí, que mi padre, había vivido, momentos difíciles, cuando empiezo, a conocer, la historia, de mi padre, me di cuenta, que mi padre, había sido un valiente, y que si nos había abandonado, era por algo, entendí, y me di cuenta, incluso, que mi padre, había sido abusado, sexualmente, cuando era pequeño, eso me impactó, porque yo no juzgué, y no juzgué, y no juzgué, porque yo no juzgué, y no juzgué, y no juzgué, y no señalé, no me tome el tiempo, de pensar, en qué era lo que había pasado, en su vida, eso me destrozó el alma, y me llené, de más fuerzas, para salir adelante, queridas familias, y ojalá mis pacientes, me estén escuchándome, cada día, cada instante, cada minuto, pienso en ustedes, en las familias, y en los chicos, que no han despertado, y que siguen, perdiendo el tiempo, que siguen anhelando, una vida en la droga, después de tanto daño, que nos ha causado, si fue que, empecé a sanar, empecé a perdonar, hace un año, vivo con mis hijos, les hago el desayuno, los saco al colegio, los llevo, los recojo, no tengo empleadas, trabajo, estudio, me encuentro, cursando una especialización, en terapia psicológica, social, veo por todas las necesidades, en la institución, que aunque a veces, no pueda estar presente, todo el tiempo, en cuerpo, estoy en alma, en espíritu, y en mente, velando por los pacientes, y por, no les falte nada, o lo que les falte, sea lo apropiado, lo que quiero dar a entender, en esta mañana, donde, me encuentro demasiado contento, y donde mi discurso, y mi experiencia de vida, lo único que busca es sensibilitar, lo único que busca es, valorar este momento, a las 11 y 38 de la mañana, donde la vida me permite hablar, respirar, respirar, peintar, sentir, y donde, con el privilegio, de que ustedes me escuchen, decirles, no se rindan, ni las familias, ni los pacientes, se pueden rendir, seguro, han vivido momentos, muy difíciles, seguro, están en un lugar, donde no quisieran estar, pero es una consecuencia, de los actos, y de las decisiones, que tomaron años atrás, hoy es su responsabilidad, como es la mía, de hoy, tomar las mejores decisiones, para salir adelante, hoy es su responsabilidad, que en un año, y en dos años, no tenga que contar, una historia lamentable, o tenga que buscar, culpables de sus decisiones, terminé mis estudios, en psicología, pude capacitarme, en adicciones, he podido viajar, a cinco destinos, en el mundo, solo para capacitarme, para encontrar, una cura, para encontrar, una solución, a esta problemática, no más de 20 años, insistiendo, y llevando una voz de aliento, y aquí sigo, dando la batalla, queridas familias, y pacientes, hoy, alegremente, les quiero decir, que si se puede, hace unos años, estaba en la basura, y hoy, me siento, en la gloria, hoy me siento, en la cúspide, no me imaginé, que iba a llegar, tan lejos, para mí, es lejos, el poder recorrer, 21 kilómetros, corriendo, para mí, es lejos, poderme levantar, a las cinco de la mañana, y darle comer, a mis hijos, para mí, llegar lejos, es hoy, coger un libro, para mí, lejos, es hoy, compartir, en familia, para mí, llegar lejos, es poder compartir, a personas, una voz de aliento, para mí, lejos, es poder abrazar, a mis hijos, y que ellos, puedan ver, que tu papá, se esfuerza, y está haciendo algo, para mí, llegar lejos, es ponerle normas, a mis hijos, para mí, llegar lejos, es tener la capacidad, de valorarme, y de quererme, para mí, llegar lejos, es poder, haber logrado, mi profesión, para mí, llegar lejos, es ser, orgullamente, el director, de un centro, de tratamiento, de rehabilitación, donde cae, tanto señalamiento, donde se me juzga, y donde se me cuestiona, pero no, renuncio, porque sé que es el camino, para lograr los objetivos, pero no me, no me, no me, no me rindo, no quiero que ustedes, se rindan, para mí, hoy es éxito, pertenecer, a un elenco, en un canal de televisión, tan importante, porque era mi sueño, y hoy hago parte, de la nómina, de RTN Televisión, en un programa, que saldrá, para el mes de septiembre, donde en calidad de psicólogo, he podido aportarle, en un espacio televisivo, a personas que van, y no porque les diga, cosas bonitas, sino porque los cuestiono, los confronto, y de esa manera, estas personas pueden llegar, y salir adelante, y entender, que están hechos, para cosas grandes, me conmueve, ir un poco a mis recuerdos, pero hoy, doy gracias, a esos recuerdos, y a ese dolor, que me hizo más fuerte, a esa pérdida, y esa ausencia, que me hizo más fuerte, a esos años, y a esa autodescripción, que hoy me tienen, alejado de ella misma, ánimo familia, tenemos que vivir, nuestra mejor vida, porque solo es una, tenemos que vivir, nuestra mejor versión, tenemos que hacer, lo que realmente, nos apasione, tenemos que hacer, el trabajo, yo sé que hay personas, que vienen luchando, con angustias, con dificultades, no se rindan, lograr la recuperación, y lograr la sobriedad, es lo más lindo, que le puede pasar, a una persona, que ha caído, en esa situación, cuando tú, empiezas a construir, y a levantar, y a salir adelante, te das cuenta, que la competencia, no es con nadie, la competencia, es contigo mismo, la competencia, es que estás llamado, a ser una mejor versión, todos los días, y eso es lo que, queremos transmitir, y eso es lo que, queremos, que pase, la vida, de las personas, que hoy se encuentran, en semillas de vida, tanto pacientes, familias, como, como equipo clínico, que esto, sea un valor agregado, para la vida, que esto, sea una oportunidad, para la vida, así que, familias, si se puede, queridos pacientes, si se puede, vean el vaso, medio lleno, y aprovechen, la oportunidad, que la vida, les está regalando, gracias, por escucharme, un placer, poderme dirigirme, a ustedes, Dios los bendiga, y aquí, van a encontrar, un amigo más, un servidor más, para cuando, me necesiten, a veces, no puedo, ir al ritmo, de muchos de ustedes, les pido excusas, si se han sentido mal, por mi culpa, pero quiero decirles, que eso es responsabilidad, de ustedes, ánimo, no se rindan, vamos a salir adelante, y vamos a hacer, nuestra mejor versión, de vida, los quiero mucho, un abrazo, gracias por la oportunidad, gracias doctor Andrés, Dios los bendiga, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por las familias, que nos escuchan, y que nos escuchan, y que nos escuchan, en escuchar la intervención tan conmemorada del doctor Andrés, que por supuesto sirve de fortalecimiento y aliento a todas las familias que inician o que ya se encuentran un tiempo en este proceso. Damos continuidad entonces a la terapia con los videos y estados de ánimo de la sede 45. Gracias por ver el video. 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 Familias, los saludo nuevamente. Vamos entonces a dar inicio a la lectura de los estados de ánimo de la sede 45. Novato Anthony Quimballo. Buen día. Buen día, estado de ánimo. Excelente mensaje. Hola madre, espero que estés bien y mis hermanos estén bien. Dios los bendiga. Espero verlos pronto. Besos y abrazos. Muchísimas gracias. Toda su recuperación. Toda su recuperación. Te amamos muchísimo y también esperamos verte pronto. Tus hermanos te mandan muchos saludos. Gracias. Bueno, con gusto. Novato Juan David Márquez. Novato Juan David Márquez. Novato Juan David Márquez. Muy buenos días. Muy buenos días. Que esté muy bien, que se encuentre muy bien. Que lo amamos mucho y que recuerde usar este tiempo para reflexionar, para pensar sobre él y las personas que lo estamos esperando. Y también aprenda a valorar las personas y las cosas de la vida. Y que les damos una bonita semana. Que esté muy bien. Lo amamos mucho. Y aquí presenta la mamá. Un saludo para Miguel Ángel. Y que Dios lo bendiga. Hola mi amor, ¿cómo estás? Es difícil para todos, como te lo he dicho. Toda esta situación. Yo también te amo muchísimo. Tampoco te voy a dejar solo y... Solo quiero que estés bien. Me alegra mucho que estés haciendo las actividades. Tienes que ponerle la mejor actitud a todo. Siempre me lo dijiste. Que tengo que ser fuerte. Que tengo que pensar en cómo actuar. En analizar las situaciones. También te lo digo yo a ti mi amor. Analiza todo lo que está pasando. Y por favor piensa en ti. Piensa en que en serio esto de pronto es lo más bueno para todos y más para ti. Es dolorosísimo todo lo que está pasando. Es difícil estar sin ti. Sin poder te abrazar. Mi amor. Me duele, pero mi amor. Sé que todo va a estar bien. Y nada. Siempre estoy acá fuerte para ti. Y sabes que si tú estás bien, yo estoy bien. Mi amor, también sé un poco más consciente de todo lo que está pasando. Que a veces pensamos que las personas que realmente nos están ayudando son las malas. Y no, mi amor. Analiza que realmente a veces las personas malas son las que simplemente nos apoyan en cosas que realmente no nos deben apoyar. Tu mamá, tu hermana, tus abuelitos, yo. Estamos acá apoyándote 100%. Nos duele lo que está pasando. Nos duele y a ellas más a veces tu ingratitud. Yo te comprendo todo lo que pasa y todo lo que sientes, pero a veces también tienes que ponerte los zapatos de las otras personas, mi vida. Te amo. Te apoyo en absolutamente todo lo que tú decías hacer y solo espero que la vida te premie con lo mejor que ella tiene para ti y que tengas una súper linda semana, un súper fin de semana. Te amo con todo mi corazón. Siempre recuérdalo. Aquí estoy. Aquí estaremos. Siempre. Pase lo que pase. Y piensa en ti, mi amor. Piensa realmente qué es lo que tú quieres para tu vida y qué es lo que más te beneficia. Te amo y que tengas una linda semana. Gracias. Novato David Díaz. Presente. Soy la mamá de David. Quiero expresarte, Davidito, que me siento inmensamente feliz al oír el testimonio del doctor Andrés. Me llena de una alegría muy grande de que estás donde debías estar, David. Te amamos. Y tú eres una persona muy valiosa y sé que vas a salir adelante después de oír el testimonio tan, tan bonito, tan real que hemos pasado todos los que están, las familiares que estamos aquí presentes. Y que el final del doctor nos da tanta, tanta confianza de que están donde debían estar. Que Dios nos iluminó el día que fuimos a Semillas de Vida con mi hija. Nos explicaron todo, pero era Dios el que nos llevaba allá porque Él te ama y nos ama mucho. Y sigue adelante, David. Tú estás para cosas muy grandes, como dice el doctor. Y lo creemos y tú vas a salir porque tú eres un valiente. Recibe de Dianita y de Carlos y de las niñas abrazos. Tenían un compromiso lejos y no alcanzaron a conectarse. Te amamos, David. Y sigue adelante. Te amamos. Y Dios te ama más de lo que nosotros te amamos. Quiero que lo entiendas. Y en tus cartas veo que sí lo entiendes, pero por favor, digiera ese compromiso que tienes allí. Gracias, doctora. Bueno, sí, señora. El estado de ánimo de David es bueno. El mensaje es buenos días, familia. Un caluroso y afectivo saludo. Los quiero mucho. Los extraño. Dios los bendiga. Besos y abrazos. Buen día, doctora. Presente la familia. Buen día, estado de ánimo. Excelente mensaje. Adorada familia. Quiero agradecerles por todo su apoyo. Cada día voy mejor con mi proceso. Los amo mucho. Hablamos en la llamada. Presente la mamá. Hola, hijito. Feliz de todos los sábados de este excelente ánimo. Dios me lo bendiga, me lo proteja. Lo amo mucho. Que siga así, mi Juancho. Lo amo mucho. Qué bonito. Aquí esperando ya la llamada para volverle a escuchar ahí la voz. Entonces, aquí toda la familia esperando volver a escucharlo y, pues, próximamente verlo ahí por la videollamada. Y no, siga aprovechando todo lo que le brindan allá, mono. Sígalo aprovechando. Siga con ese ánimo porque, pues, esto es el bien para usted. Aproveche todo lo que le brinda la fundación de corazón. Mucho, o sea, se debe aprovechar de verdad. Se debe agradecer a la familia que está pendiente, su mamá, su papá. Y agradecerles. Agradecerles, mono. Y siempre para adelante con ese proceso. Hola, mi monito. Monito, nuevamente aquí feliz de escuchar cómo va avanzando, cómo va este proceso de bien. Tengo mucha fe que todo va a salir bien, que va a salir triunfador de esto y es feliz. Ya pasaron los dos meses y lo vuelvo a escuchar. Lo voy a volver a escuchar. Entonces, ahorita hablamos en la llamada, mono. Lo amo mucho. Saludes de todos. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, biblioteca Cristian Ballén. Cristian Ballén. ¿Qué más decir? Cristian, un saludo muy especial para mi hijito, que te queremos mucho. Quiero decirle que siga adelante, que aproveche todo lo que está ofreciendo. Es una clínica donde mi hijito está. Todo lo que le están ofreciendo es para mí el suyo, papacito. Entonces, tiene que seguir. Tiene que seguir adelante y pensar en que cuando salga de allá, ella es una persona diferente, porque aquí todos estamos esperando ese momento. Y creo que cuando usted esté aquí, ya esté una persona que sea muy especial para nosotros, porque siempre lo hemos pensado, lo queremos mucho. Hemos estado todos pendientes de ti, papito. Y todos estamos en un proceso que también es duro, pero que seguimos con eso hasta que mi hijo salga con esa carita ya más alegre y más tranquilo. Feliz día, papacito. Feliz día y te quiero mucho. Su abuelita siempre está pensando en ti, mi hijito. Por eso quiero verte feliz. Quiero verte con otro ambiente diferente al que cuando estuvo por ahí en la calle, mi papito. Gracias porque está atendiendo todo. Todo tiene que estar poniendo atención de todo lo que le están diciendo y todo lo que le están explicando, porque es para tu bien. Y eso es un proceso que tiene que seguir para que así pueda salir adelante, mi hijito. Saludos aquí, que todos estamos pensando y todos lo queremos. Y entonces tiene que, tenemos que verlo muy bien. Oye, mi hijito, los saludos y que siga pasando tranquilito, que eso puede ser, todo este tiempo pasa, pero mi hijito también tiene que seguir. Hasta que ya, cuando se vea que está muy bien, ya que lo veamos bien, será un día feliz para todos nosotros. Bueno, papito, le mando saludito y mucho cariño para ti, papito lindo. Chao, papá. Buenos días, Cris, yo también te saludo, te saludo a tus primos, quienes también han estado muy pendientes de ti. Sabemos que son unas fases, unas fases y un proceso lento, pero un proceso de transformación, así como las águilas cuando requieren aislarse para pensar, para reflexionar, y después volver a salir bien, fuertes físicamente, así lo estás haciendo tú y tú también te estás recuperando, tanto física como mentalmente. Te queremos y te estamos apoyando desde aquí. Te mandamos un fuerte abrazo, tu familia. Muchas gracias, el estado de ánimo de Cristian es bueno y el mensaje es saludos, familia. Comedores, John Omar Higuera. Sí, presente la familia. Estado de ánimo, bueno, mensaje, ustedes lo saben que bojas por siempre, los extraño, sé que están muy bien, saludos a mi madrecita, a mi nanis y a toda la familia. Muchas gracias, el mensaje, no papá, estamos aquí con Jimena, la niña, esta mañana estuve en videollamada con Nico, le manda muchos saludos, está bien, está bien, está contento por allá. Gracias. Le mando a decir que para adelante, que siga con mucha fuerza, mucha fe. Espero también de todo corazón que aquí le esté sirviendo todo, realmente lo extrañamos y deseamos que vuelva a ser la misma persona que era antes de caer en todo este tema. Realmente extrañamos a esa persona y nada, pues que todo el mundo lo ama realmente, el vínculo familiar, la familia realmente lo ama mucho. Gracias. 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 Comedores Sergio Gómez. Buenas tardes, doctora. Aquí presente la familia. Buena tarde, estaba de ánimo. un buen mensaje, familia, buenos días, Dios me los bendiga, los proteja y los llene de salud y prosperidad. Los amo mucho, besos y abrazos. Bueno, Andresito, nosotros le queremos decir también que lo queremos mucho, que pues lo extrañamos, pero pues como ya se lo he dicho en otras ocasiones, sabemos que este sacrificio no va a ser en vano porque vas por muy buen camino. Estamos preparándonos para recibirte con los brazos abiertos a esa nueva persona tan llena de valores y de sentimientos bonitos. Saludes de todos los tuyos, te queremos mucho, te esperamos con los brazos abiertos, aquí te va a hablar tu hermana. Hola hermanito, ¿cómo estás? Espero estés bien. Te mando muchos ánimos, muchas fuerzas. Más de la que ya nos has demostrado. Aquí estamos como todos los sábados recibiendo la información que nos está brindando la fundación para poderte así mismo ayudar o saberte ayudar cuando estés con nosotros. Te amamos. Muchas bendiciones para esta semana que viene. Te amo mucho. Muchas gracias doctora. Con gusto. Comedores, Jairo Becerra. Hola, buenos días. Buen día, estado de ánimo. Excelente mensaje. Buenos y santos días. Saludos a toda la familia. Espero que se encuentren bien. Saludos a Teo y a Mogoya. Extraño todas mis cosas. Hola papi, buenos días. Nosotros también lo echamos mucho de menos, pero he hecho más de menos a mi papá de hace muchos años. Lo quiero de regreso. Quiero de regreso a ese sujeto que podía salir con nosotras, que podía compartir tranquilamente con nosotras, que se reía, que se divertía con nosotras. Quiero a ese sujeto de regreso, así que por favor tráemelo de regreso. Lo exijo, por favor. Eso, Pac, tenga una buena semana. Saludos de todos. Estefanny está trabajando, pero en la tardecita se va a conectar a la llamada. Así que saludos para ti, para tus compañeros. Que sea una buena semana. Besito y abrazos. Chao, chao. Qué día, Blanco. Gracias. Aseos Hassan Bejarano. Presente, doctora. Estado de ánimo bueno. Mensaje, gracias a Dios por mi hermosa familia. Los llevo en el corazón. Mi princesa, te amo. Puedes parte de mi felicidad. Vamos que vamos. Mi amorcito, como siempre te digo, que te aferres, amor, con todas tus fuerzas a ese salvavidas que Dios te mandó, que la fundación aprovecha todo, mi amor. Acuérdate que ese es el material con que tú estás construyendo. El edificio enorme y hermoso que es tu vida, mi amor. Atesora tu sobriedad para el resto de tus vidas hasta cuando Dios nos llame a tu presencia, mi amor. Debes pensar que siempre tienes que estar sobrio en el nombre de Jesús. Te amamos, te adoro, mi amor. Lucha, lucha por tu vida, mi amor. Es tu vida y tu felicidad, que la felicidad tuya es la mía y la de tu familia, mi amor. Todos los abrazos, todos los besos, mi amor. Te adoro. Tú sabes que mi corazón es tuyo. Hola, amorcito. Amor, valora cada día de tu vida. Aprecia las cosas pequeñas. Sigue avanzando y entonces inspirarás a las personas que están a tu alrededor. Gordo, la fundación sirve. Claro que sí, amor. Pero si tú sales y no tienes a Dios en tu corazón, no va a suceder nada del cambio, amor. Es un compromiso que tú tienes que hacer con él y yo te lo digo y te lo vuelvo y te lo reitero. Desde que tú tengas a Dios en tu corazón cuando salgas, ya que tú vas a salir una persona muy vulnerable. Desde que estés con él, todo va a salir bien entre nosotros, entre la familia, entre todos, amor. Te amo mucho. Ahorita en la tarde hablamos en la llamada, mi gordo. Aseos, José Luis Jaque. Aseos, José Luis Jaque. Presente. Queríamos enviarle como un mensajito a él que estamos muy contentas por todo el progreso que ha tenido y todo lo que ha logrado. Ya sabemos que todo esto te va a llevar a ser mejor de lo que eres ahora porque puedes con todo lo que te propongas en la vida. Acepta y da gracias por todo con humildad y agradecimiento infinito. Muchos besos y abrazos de tus hermanas y de tu madre y de tus sobrinos. El estado de ánimo de José Luis es excelente. Mensaje. Hola, hermanita. Espero que estés bien. Saludes a mi papito, que lo amo mucho. A mi mamita, que la amo mucho. Espero verlos pronto. Gracias. Con gusto. Aseos, Luis Herrera. Presente, doctora. Estado de ánimo, excelente. Mensaje. Buen día, familia. Recordándolos y extrañándolos, deseándolos, deseándoles que se encuentren bien. De salud, en especial, Marina. Besos y abrazos, familia. Gracias, doctora. Dile que de parte de la familia lo queremos mucho. Que Dios lo bendiga. Un abrazo fuerte y que nos vemos ahora en la llamada, por favor. Bueno. Aseos, Juan David Polanía. Buenas tardes, doctora. Habla con la mamá. Buenas tardes, estado de ánimo. Bueno, mensaje. Hola, familia. Espero estén bien. Los amo. Los extraño mucho. Dios me los bendiga a todos. Aleja, Arthur, lo más hermoso de este mundo. Besos. Bueno, doctora, dígale que muchísimas gracias por todo lo que él está haciendo allá y también estamos haciendo mucha oración por él. Dígale que se cuide mucho, que valore cada minuto que está allá, todos los días. Que se pegue mucho a papito Dios, que él es el único que nos puede sacar de estas enfermedades. Dile que lo queremos demasiado, que la esposa te manda a decir que muchas bendiciones y que en la tarde hablan y que lo quiere demasiado. Igualmente el niño y que mi Dios lo bendiga y que tenga bendecida tarde y que ánimo, que ánimo. ¿Por qué? Porque para Dios no es nada imposible, hijo. Que siga orando mucho, que nosotros igualmente aquí lo hacemos y lo mismo. Bueno, doctora, que pase una bendecida tarde y que Dios los bendiga por allá a todos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Cocina, Juan Camilo Benavides. Cocina, Juan Camilo Benavides. Presente, doctora, la mamita. Estado de ánimo, bueno, mensaje, gracias por la visita, los quiero mucho, gracias por todo. Ay, qué lindo. Doctora, pues le cuento, Juan Camilo, que estoy súper feliz de un cambio de un 100%, un 90%, está más consciente, está más positivo, con esas ganas de estudiar. Le agradezco primero que todo a Dios por darme la oportunidad de llevar a mi hijo a un lugar lleno de él, que es de Dios. Y por ese grupo de trabajo tan hermoso que tiene. Niños, por favor, yo sé que adultos, pues yo los veo como si fueran mis hijos también, con toda la manito de Dios, todo en manos de él, que él va a sacarlos a ustedes de ese túnel oscuro y sin fin. Y solamente depende de ustedes, de los valores, de que se quieran y que sepan que con ellos no consiguen nada, solo con Dios se halla todo, papito, ¿soyó? Entonces, me alegra saber que mi hijo tiene un grupo de compañeros buenos y que van a ser otros hombres cuando salgan. Y mostrando la calidad que tienen en su corazón. Gracias, doctora, por todo. Bueno, sí, señora, con gusto. Cocina, Yair Bernal. Presente, familia. Estado de ánimo, excelente mensaje. Hola, familia, gracias por todo. Dios los bendiga. Besos y abrazos. Te amo, hija. Saludos a Milo, a Luna, a Rocco. Los amo, espero su llamada. Yo quiero agradecerle que gracias por todo, que se mejoren en ese proceso, que toda la familia lo estamos apoyando y que todos los perritos los extrañen. Hijo, mucho juicio y que Dios lo bendiga y ánimo con ese proceso y hágalo bien, Yair. Hágalo bien, por favor, que eso es por un bien por usted, no para todos nosotros, mejor dicho, y por su hija también. Hola, padrecito, bendiciones, hijo. Córtese bien, hijo. Yo veré, papá. Aquí lo estoy esperando, hijo. Gracias. Bueno, con gusto. Cocina, Carlos Garzón. Cocina, Carlos Garzón. Cocina, Cristian Alvarado. Presente. Estado de ánimo, excelente mensaje. Te extraño, me haces falta. Gracias por estar a mi lado firme. Te amo. Espero que te esté yendo bien. Saludos a todos. Te amo, Negrita. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos los presentes. Yo también te amo mucho, amor. Quiero juicio, como te lo dije en la carta. Ya todo, acá ahí en ese momento estás en una burbuja, pero sabes que aquí afuera está la prueba de fuego. Te quiero concentrado al 100. De lo que estás haciendo, sabes que es para un mejor futuro para ambos. Y sé que más que por mí, por ti mismo debes hacer esto. Te amo mucho. Cuídate, que tengas excelente semana. Ahora hablamos en la llamada. Bueno, hola, Isma. Muy buenas tardes. Gracias por el mensaje. Desearte, pues, que tengas una buena semana. Que ahí estamos siempre firmes tu familia. Estamos contigo. Y, no, desearte que sea de verdad la gracia de Dios la que haga sentir ese anhelo en su corazón. Son de tomar conciencia, de mirar, de mirar para construir, que el pasado sea ya para construir, para nuevas cosas, para una nueva vida. Bueno, te quiero mucho. Tu papito está trabajando. Tus hermanos te mandan saludos. Tu tía Arielito. Dios te bendiga, hijo. Y una feliz semana. Gracias. Bueno, con gusto. Líder administrador, Brian Delgado. Muy buenos días con la mamá. Buen día, estado de ánimo. Bueno, mensaje. Los quiero y los extraño. Bueno, para Brian, pues, dile que lo amo con todo mi corazón. Me dio mucha alegría poderlo haber visto en Bogotá, recuperado. Ese hijo que es tan simpático, hermoso como está. Y, bueno, siempre lo tengo en las oraciones. Siempre sé que ya pronto va a salir. Y sé que va a tomar las mejores decisiones de ahora en adelante. Va a ser un después y el pasado va a quedar atrás. Y sé que van a venir momentos importantes. Y siempre estaré ahí, hijo. Siempre estaré ahí. Sabes que siempre has contado conmigo. Pero hay que poner de su parte. Y ya, pues, coger la responsabilidad que vas a tener de ahora en adelante. Así que cuentas conmigo. Te amo. Y ya casi nos vemos. Tranquilo. Nada es para siempre. Siempre Dios está ahí. Y que aprenda a tener a Dios siempre en el corazón. Con Dios en el corazón nada es imposible. Lo amo con todo el corazón. Y, bueno, que tenga un feliz fin de semana. Y gracias a todos ustedes ahí que hacen parte de que las cosas funcionen mejor cada día para cada uno de ellos. Gracias. Muy amable. Bueno, con gusto. Líder administrador Jorge Cortés. Buenos días, doctora. Presente la mamá. Buen día. Estado de ánimo. Bueno. Mensaje. Mamita, te amo. Te extraño. Saludos a toda la familia. David, te mando un abrazo. Abuelita y tías, las llevo en el corazón. Gracias, hijito. Yo le transmito a la abuelita y a todos el mensaje. Espero que pases una buena semana. Te amamos. Te apoyamos desde acá. En la vida te ha tocado tomar decisiones desde muy temprano, difíciles. Y siempre has salido victorioso y adelante. Esta que no sea la excepción. Te amo. Siempre seré tu apoyo. Siempre estaremos ahí. Y en especial yo te doy mi mano y mi corazón. Te amo, hijo. Gracias, doctora. Bueno, con gusto. Líder administrador Orlando Pirachical. Sí, buenas tardes, doctora. Estado de ánimo. Bueno, mensaje. Buenos días, familia. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Saludos a mis papitos. Que Dios los bendiga. Gracias, doctora. Para decirle que, pues, que estamos muy contentos por el proceso. Nos dio una satisfacción enorme haberlo visto, ver el progreso que ha tenido. Admiramos su interés y admiramos, pues, lo que ha, el tiempo que ha invertido en el mismo. Es un mensaje de todos los hijos que se sienten muy orgullosos, que lo aman, que lo extrañan, pero que ya falta poco. Entonces, que ánimo, que sigan en ese camino. Un abrazo y todos estamos muy bien. Gracias. Bueno, con gusto. Para la familia del paciente Carlos Garzón, ahorita al final los llamo nuevamente para dar el estado de ánimo. Líder administrador, Brian Rodríguez. Líder administrador, Brian Rodríguez. Líder administrador, Ian Rodríguez. Buenas tardes, presente la mamá. Estado de ánimo, bueno, mensaje, hola familia, un saludo para todos, un abrazo y un beso. Saludos a mis tías y a mi mamá. Nos vemos pronto. Hola, mi cielo, ¿cómo estás, mi vida? Solo decirte que el tiempo pasa, mantente en el propósito, mejores y grandes cosas llegarán. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Líder administrador, David Morán. Buenos días, doctora, presente la familia. Buen día, estado de ánimo, excelente mensaje. Los quiero mucho, familia, espero se encuentren bien, que tengan buen fin de semana, los amo. Bueno, gracias, igualmente le dice que lo queremos, que lo extrañamos, que estamos presentes siempre apoyándolo y que él, pues, dedique todo el tiempo a mejorar, a meditar, a leer y que lo estamos esperando con mucho, con mucha expectativa. Gracias. Bueno, con gusto. Líder administrador, Javier Torres. Que no se ha eftergile, acuérdense con Andrés, los niños, si no le diéramos, en la carta ni en la llamada, se lo estamos esperando porque se llenan de ansiedad, hay que decirle, los estamos esperando, los vamos a esperar. No le digan esto. Empiezan a comenzar. Líder administrador Javier Torres Líder administrador Brian Ducuara Buenas tardes doctora Buenas tardes, estado de ánimo, excelente mensaje, espero estén bien, los extraño, los quiero mucho Gracias por todo lo que están haciendo, saludos a los niños, a mi papá, a mi mamá y Jefferson, abrazos Muchas gracias doctora, el mensaje para él es que lo queremos mucho, lo amamos Nos da mucha alegría que se encuentre muy bien y que esté peluqueadito, que era lo que tanto queríamos ver en él Entonces lo amamos mucho y pues en la tarde lo llamamos, Dios mediante, para hablar un rato Y decirle pues que el sábado Fran no iba a llamar, pero pues el tiempo no, pues no, no, no que no, está ocupado El tiempo del celular, entonces pues eso Y también un mensaje de Roche que le va a mandar Ven, ven, manda un mensaje a ti Ven, ven, tío Hola, tío, te amo mucho, te amo mucho y la señora La señora Eh, muchas gracias Bueno, con gusto Líder, líder supervisor Luis Cárdenas Buenas tardes a ti, la familia Buenas tardes, estado de ánimo, bueno, mensaje, adorada familia, un amoroso saludo, muchas gracias por lo que hacen por mí, los amo mucho Gracias doctora, Luchito, orgullosos por ese encuentro familiar, que lo vimos con mucha energía, mucho optimismo, muchas ganas de salir adelante, nos sentimos orgullosos y queremos ver ese Lucho que siempre admiramos y que hicimos muchísimo y sabemos que vamos a volver a recuperar a nuestro hermano, nuestro padre, nuestro abuelo, entonces, tío Entonces, lo queremos muchísimo, mucha energía, mucho optimismo, mil bendiciones en esta semana que comienza Gracias doctora Bueno, con gusto Líder supervisor Miguel Ángel López Buenos días doctora, la mamá Buen día, estado de ánimo, excelente mensaje, gracias a Dios por la hermosa familia que tengo, los amo a todos, un saludo especial para mi hijo, que lo amo muchísimo y lo extraño Bueno, yo le mando un mensaje, hola hijo, espero que todo esté muy bien, Miguel Ángel, de parte mía, espero que todo este proceso sea un aprendizaje para tu vida, para adelante hijo, que todo se puede a favor de Dios Muchas gracias doctora Bueno, con gusto Bueno, con gusto Líder supervisor Pedro García Líder supervisor Pedro García Bueno, con gusto Bueno, familias, en estos momentos voy a repetir los que de pronto no pudieron responder en un primer llamado Novato Juan David Márquez Muy buenas tardes doctora Ya habla la mamá Hola, estado de ánimo, bueno, mensaje, hola mamá y papá, los extraño demasiado, espero se encuentren muy bien, les recomiendo me traigan las extras, por favor, bendiciones Muy buenas tardes hijo, espero que estés muy bien, siempre te he hecho lo mismo, esfuérzate y sé valiente, tiene que ser un guerrero, siempre tener una mente positiva, adelante, para atrás ni para coger impulso Lo pasado es pasado, mente positiva, y lo amo mucho, juicioso con las cositas, y hoy su papá va a llevarle las cosas, y sí, por favor, tenga juicio con las cosas papi Porque, bueno, y sí, siga juicio con las cosas, y nada, no desmaye, no desmaye para adelante, usted puede, uno tiene que forzarse en la vida y ser disciplinado para las cosas, lo amo mucho, mucho juicio, y Dios lo bendiga Gracias Cocina Carlos Garzón Estaba con la boca llena, no puedo saludar a tu hermano Buen día, estado de ánimo, excelente mensaje, hola familia, espero hayan tenido una buena semana, gracias por todo lo que me envían, y estoy contento porque pronto nos veremos en la terapia Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias, gracias Gracias. 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 Líder administrador, Brian Rodríguez. Líder administrador, Javier Torres. Buenas tardes, doctora. Presente los padres. Buenas tardes, estado de ánimo. Excelente mensaje. Felicidades para todos. Gracias por el apoyo. Hablamos en la llamada. Gracias, doctora. Le dice que tenga en cuenta las palabras del doctor Gutiérrez, que dijo, sí se puede. Total, él también puede y adelante. Que lo estamos apoyando en todo momento y oramos mucho por él. Ahí va a hablar el papá. Hijo, por favor, entienda que estamos ya en realidad muy lejana y queremos que nos trajes adelante por tu bien y para todos. Buen día. Gracias, doctora. Agradecemos todo lo que hacen por eso, muchachos. Muy gentil. Gracias, doctora. Bueno, sí, señora, con gusto. Líder supervisor, Pedro García. Bueno, familias, de esta manera finalizamos entonces con la lectura de los estados de ánimo de la sede 45. Muchísimas gracias a todas las familias que estuvieron en conectados y viendo los estados de ánimo de sus familiares y asimismo enviando. También muchísimas gracias a la doctora Marcela. Vamos entonces con el video de la sede mentalmente y estados de ánimo de la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marta, estado de ánimo del paciente es bueno, mensaje como bien, disfruta descansa y sé feliz que tengas un feliz sábado Gracias doctora le dice que Dios lo bendiga, que por favor colabore con el tratamiento y que usted sabe que yo lo amo mucho y que lo estoy esperando pero necesito una colaboración de él por favor, me ayude y que él ponga de su parte para la recuperación total y que mil bendiciones que el señor le dé fortaleza Aló ¿Me escuchó el mensaje doctora? Aló Señora Marta, la estamos escuchando y que por favor colabore con el tratamiento y que cuando podamos hablemos porque yo necesito hablar con él no sé qué le está pasando que Dios lo bendiga y que la semana entrante le mando lo que yo pueda bueno y que bendiciones, que saludos de todas las tías eso es doctora eso es doctora si doctora me escucha doctora me escucha qué pena es que no lograba activar el micrófono de mi celular si la escuchamos mensaje recibido novato Sebastián Hernández gracias bendiciones aquí presente la familia doctora buenas tardes estado de ánimo del paciente es bueno mensaje los quiero mucho espero que todos estén bien Dios los bendiga bueno hijo yo también espero que estés bien que estés aprovechando todo todo lo que te brinda la fundación que este tiempo te sirva para hacer un retroanálisis y darte cuenta de todo lo que tienes para brindar en esta vida eres un ser humano maravilloso a veces pensamos que no lo somos porque no vemos más allá pero tú eres grande vas a llegar lejos yo estoy segura de eso nunca lo puse en duda y siempre te lo hice saber sigo aquí apoyándote no te puedo negar que me haces una falta enorme que cada día lo primero que pasa por mi cabeza eres tú pero sé que estás bien te amo mucho hijo te amo con toda mi alma Dios te bendiga sé que Dios está haciendo un proceso maravilloso en tu vida y que tú vas a salir triunfante de este proceso aquí estaremos siempre apoyándote he tenido mucho contacto con Gabriela te manda a decir que te ama mucho espero que hayas recibido las cartas de ella y aquí seguimos hijito en la lucha contigo siempre de pie te apoyamos te amamos y te extrañamos muchísimo muchísimo así es hijo mío tú sabes que siempre vas a contar con nosotros siempre te estaremos apoyando te recordamos mucho te amamos como dice tu mamá todo eso es cierto y ánimo para adelante que estamos siempre de tu lado para apoyarte con la ayuda de Dios primero que todo saldremos adelante en este proceso muchos saludos te envía tu hermano Felipe que también te ama tú lo sabes muchas gracias doctora si entonces claro no podemos decir nada porque no puede decirlo entonces buenas tardes doctora soy Yanela prima buenos días Yanela he estado de ánimo del paciente es buenos mensajes perdón por todo lo que te hice pasar mamá pero te amo mucho y te mando un abrazo muy grande que Dios te bendiga hoy y siempre beso doctora dígale a aló buenos días aló sí señora la estamos escuchando muchísimas gracias doctora muy buenas tardes para todos los presentes hijo lo amo a ti me dijo perfecto yo trato en todas las reuniones de estar más tranquilita pero eso es imposible porque me hace es muchísima falta como siempre las mismas palabras usted es mi dúo perfecto y no yo no tengo que perdonarte nada hijo son circunstancias de la vida que se nos presentó y acá tiene acá tiene a su mamá que es su papá que es todo bueno entonces vamos a echarle ganas hijito usted es mi dúo perfecto como me lo dijo en la carta vamos a darla toda me gusta que esté en este proceso por favor póngale cuidado mucho a los doctores a sus compañeros que ya han tenido experiencia hijito y yo sé que todo con la voluntad de Dios nos va a salir bien estoy muy pegada a Dios que es mi amigo acá en este país o sea que no tengo más amigos y a nadie más tengo en este país sino solamente a papito Dios y bueno ahora sí los tres papito Dios usted y yo hijito Jané ahorita le va a hablar pero ella ha sido nuestra mano derecha esa mujer no adora hijo esa mujer en la que estaba ahí conmigo de la mano su tío Jaime también ahí le lleva las cosas hoy le van a llevar lo que le hace falta hijito nada súper comprometido Danielito recuerde que lo amo mucho que yo estoy ahí siempre voy a estar ahí para las buenas y en las malas con usted hijito nada papá siempre órele papito Dios a su tío Juanquito que desde el cielo nos está acoyando muchas gracias doctora muchas gracias a todos los presentes porque sin Dios y sin usted yo no sé qué hubiera sido de la vida de mi hijo bueno sin Jané también la vida de mi hijo y la vida mía entonces hijo lo amo muchísimas gracias y dale la referencia y familia con todo gusto Noato Sebastián Heredia presente la mamá buenos días señor tardes ya señora Nancy estado de ánimo el paciente excelente mensaje buenos días a las mujeres más hermosas que tengo en mi vida me soñé con ustedes mami cada vez más seguro de que te amo con toda mía gracias por regalarme a mi hermano necesito comprar tan hermoso sebas como siempre hoy me siento muy feliz hoy me siento muy orgullosa porque entendí que los reglones de Dios son perfectos sebas me encanta saber que asumiste todo lo que te tocó asumir por un error bien la actitud sebas la actitud es que más vale saber dónde tenemos que bajar la cabeza y dónde tenemos que seguir adelante tomar fuerza y seguir adelante no será la primera vez la vida nos trae mil retos pero que tú tengas la actitud de asumir y de seguir adelante y de luchar por sus cosas me hace la mujer más orgullosa del mundo te amo eres lo más lindo del mundo tú y Laurita son lo más lindo que tengo te amo Sebas me siento súper orgullosa de ti dale dale con fuerza negro que tú puedes con todo gracias bueno se quedan así con todo gusto novato Andrés Córdoba buenas tardes presente la hermana buenas tardes estado de ánimo el paciente es bueno mensaje familia los quiero saludos para todos muchas gracias doctora por favor me le dice que lo quiero mucho que lo extrañamos que toda la familia aquí está muy pendiente de su proceso todos preguntan por él siempre que ya nos espera un tiempo bueno para él quiero aprovechar también para agradecerles a ustedes al doctor Andrés y a todo el equipo de Semillas de Vida muchas gracias por la ayuda y por la paciencia la gran paciencia que le han tenido a mi hermano muchísimas gracias los paramédicos ya se indican no samuel mona si presente buenos días por favor cierren los micrófonos mientras no están hablando porque se genera mucho ruido y no se escucha bien gracias estado de ánimo el paciente samuel mona es bueno mensaje salidos para mi hermano y quiero que sepas que yo no estoy brava contigo estoy feliz por ustedes que les está yendo bien los quiero muy bien disculpame Daniela es que hay un micrófono abierto que no me permite escuchar lo que estás diciendo ¿puedes repetir el mensaje Samuel por favor? sí señora con todo gusto estado de ánimo el paciente es bueno mensaje saludos para mi hermano no de nuevo de nuevo está abierto acá me parece un micrófono abierto elga que dice elgi gracias te escucho Daniela por favor ahí me escuchan mejor es que yo estoy hablando desde el micrófono porque es que mi celular corporativo se bloqueó y no logro hablar desde ahí entonces estoy hablando desde el terapeuta ahí se escucha perfecto doctora gracias listo estaba en el paciente Samuel mona es bueno mensaje saludos para mi hermano y quiero que sepas que yo no estoy bravo contigo estoy feliz por todos ustedes que les esté yendo bien los quiero mucho vale muchas gracias hola Samuel como estás espero que estés bien bueno estoy segura de que estás bien de que estás tranquilo allá que te estás adaptando nosotros estamos bien también tu hermano te manda saludos no está ahora conmigo te pensamos mucho te recordamos mucho sabemos que que estás bien quisiera decirte que aproveches este tiempo para estar tranquilo para estar contigo para aprender a ejercitar tu autocontrol para aprender a calmar la ansiedad que aprendas a que tú eres quien maneja las emociones tuyas tú eres quien puede realmente manejar tu cabeza tú eres el que manda tú eres el dueño ahí entonces trabaja trabaja una cosa a la vez un día a la vez ve poco a poco pero ve trabajando fuertemente desde adentro porque este es un trabajo que tenemos que hacer constantemente no solamente ustedes cuando están allá sino todos nosotros en el día a día aprender a controlar nuestras emociones aprender a manejar nuestra ansiedad aprender a ir tomando buenas decisiones y enfrentando cada cosa que se nos aparece día a día ese es el mensaje que te mando esta semana tu papá te va a llevar unas cosas esta tarde porque yo no puedo bajar pero pues él también te manda saludos que tengas una bonita semana gracias doctora claro es mira Cristina con muchísimo gusto novato Jefferson Clavijo novato Jefferson Clavijo biblioteca Carlos Arias buenos días buenos días señor Erwin estado de ánimo del paciente es bueno mensaje Dios los bendiga los amo y los extraño gracias Andrés hola soy la tía ya no lloro cada que hablo contigo ya me siento un poco más tranquila de ver de que usted también se está tranquilo está aceptando el tratamiento entonces no para adelante sabe que así que siempre estamos que Dios los llene de muchas bendiciones y sabe que lo quiero mucho mucho hola hijo hijo estamos en un congreso de familia de lazo de amor mariano desde aquí le enviamos un abrazo orando mucho por ti queremos que el próximo congreso vengamos todos juntos va a estar tu tu mamá está también en este momento conectada está el tío Alberto ahora te va a saludar tu mamá Dios lo bendiga para adelante hijo te amamos mucho ahorita hablamos de la llamada mi amor hola hola príncipe mío mi amor te amamos mucho mi corazón hasta luego hermanito príncipe mío quiero que sigas así como vas tú sabes quién eres tú tú sabes que tú eres fuerte tú sabes que tú puedes salir adelante yo estoy orando mucho por ti mi amor te amamos las hermanitas te quieren mandar un saludo de feliz cumpleaños díganle hermanita hola hermanito feliz cumpleaños te queremos mucho y sigue así como está hola pito te queremos mucho feliz cumpleaños te amamos mi príncipe hermoso Dios te bendiga bueno Andres y yo ahora sí le quiero mandar un saludo muy especial yo me encuentro por aquí viajando estoy lejos estoy en el Putumayo pero bueno desde aquí siempre con la mejor energía me uno a lo que dice la tía Teresa ya no nos da tanta nostalgia a la hora de hablar porque sentimos que cada día está mejor cada día se nota el avance y eso nos llena de mucha motivación seguimos siempre aferrados a la oración pidiéndole a Dios a la Santísima Virgen por su bienestar por su recuperación también continuamos siempre llenos de fe esperando que que te pueda recuperar bien y que podamos estar aquí todos juntos para seguir compartiendo en familia como siempre hemos sido unidos lo queremos mucho lo amamos hermano le mandamos la mejor energía la tía Sara le manda saludos ella también está en el congreso de la Sos de Amor Mariano entonces no puede pues conectarse lo queremos mucho hermano y para adelante fuerte que usted es un guerrero siempre yo lo bendiga yo creo que ya todos gracias doctora muy amable muchas gracias besos hijo que usted bendiga biblioteca Johan Prieto biblioteca Johan Prieto biblioteca Dilan Molano presente Marcial buenas tardes buenas tardes señor Marcial estado de ánimo del paciente es bueno mensaje madre Marcial los quiero mucho esperante espero tengan un lindo día Valeria te quiero mucho te mando un abrazo hola Dilan buenas tardes buenos días espero que estés bien y nada como todos los sábados aquí estoy yo que conste que luego comento toda la terapia con tu madre le hago un resumen y estamos hablando un rato de lo que se ha comentado por aquí y hoy están trabajando tanto tu madre como Valeria Valeria está muy contenta porque ha conseguido un trabajo me parece que es en un restaurante y estaba muy contenta y Valeria le ha enviado una nota a Cristal para que me la enviara a mí y te la leyera así que la voy a leer literal no voy a cambiarle los tiempos ni nada si pueden decirle que lo pienso mucho que lo quiero demasiado que tengo un trabajito donde me siento muy feliz que le envío fuerza y dulzura para todo este proceso que siempre está en mi corazón y que en cuanto pueda espero poder llamarlo que yo estoy ahí súper atenta a su evolución y su bienestar y nada y tu madre también me ha dicho que pues lo mismo que te quiere mucho está todo el rato pendiente de ti y hoy creo que te van a llevar tu primo te va a llevar algunas cositas me parece que no sé si una guitarra también y algún libro y yo sufro porque creo que necesitas libros y insisto para que te des la cadena y creo que hoy sí te va a quedar uno y no sé quién va a llamar a hablar contigo por teléfono más de seguro si uno de tus tíos pero alguien te supongo bueno un abrazo cuídate mucho y intenta estar bien venga hasta luego muchas gracias doctora y a todo el mundo buenas tardes hablar con Ángela la tía también le deseamos un feliz día que lo queremos mucho que hasta hoy pude conectarme porque hacía varios días no podía hacerlo que me alegra mucho saber que está bien que es un guerrero que lo amamos mucho que deseamos de todo corazón que este cambio para él sea para bien y que muchos salios también de Valeria de todos hoy el primo Frank él te va a enviar las cositas que nos pediste te pedimos disculpas porque no podemos enviar el álbum pero todavía nos faltan las fotitos pero el otro sábado te hacemos llegar lo que hace falta un abrazo te queremos mucho te mandamos muchos besos muchos abrazos y muchas gracias a todos bueno sí señora con todo gusto comedores Felipe Ortiz comedores Felipe Ortiz ¿qué es día? sí presente estado de ánimo del paciente excelente mensaje familia los amo mucho Dios los bendiga que tengan un excelente fin de semana y saludos para mi hijo Dios los bendiga y que los llene de salud doctora puede por favor repetir el mensaje que no lo escuché perdón ¿aló? sí señora sí señor perdón repito el estado de ánimo estado de ánimo excelente mensaje familia los amo mucho Dios los bendiga que tengan un excelente fin de semana y saludos para mi hijo Dios los bendiga y que los llene de salud ay doctora muchísimas gracias por favor decirle a Felipe que mañana vamos a ir a levar comenta con Alan con el niño entonces que vamos a pasarla bien vamos a ir a almorzar a pasarla chévere y pues que parte de la familia que lo queremos mucho saludos y que se cuide mucho y que haga el proceso pues con todo con mucho juicio ¿vale? muchas gracias bueno señor Walter con todo gusto comedores René Durán sí una mamá presente doctora Daniela buenas tardes señora Nancy estado de ánimo es bueno mensaje te amo mucho Katherine Dios te proteja y te cuide recuerda que siempre brillas en mi mente y mi corazón quien te quiere es tu hermano del alma gracias doctora yo le hago llegar el mensaje a mi hija y de mi parte bendiciones gracias doctor bueno señora Nancy con todo gusto comedores marcos buenas tardes doctora la mamá presente buenas tardes señora Leila estado de ánimo el paciente es bueno mensaje Dios la bendiga madre querida saludos para mi hijo espero la llamada el mensaje para Santiago es el siguiente verte hijo en la en la videollamada pasada me llenó de esperanza de confianza verte que estabas asumiendo que estás asumiendo con compromiso esta esta recuperación yo sé que se puede Santiago vamos para adelante te quiero con todo mi corazón Dios te bendiga que esta semana sigas aprovechando todo ese apoyo y toda esa ayuda terapéutica que te dan allá para que salgas fortalecido para que para que esta vez sea la vencida te quiero mucho un saludo de la familia hablamos ahorita en la llamada bendiciones y te quiero chao bueno señora Leila con todo gusto comedores Luis Giraldo señora la familia buenas tardes estado ánimo del paciente es bueno mensaje me encuentro bien los quiero a todos espero verlos pronto bendiciones para todos los de la familia buenas tardes buenas tardes les advierto que muchas salidas de la familia de las tías de María de Julia de Nena que los queremos mucho y de los hermanos esperamos verlo pronto y muy recuperadito gracias Luis un abrazo ya estoy mucho mejor en la tarde lo llamamos y Dios eres muchas gracias buenas y señoras con todo gusto comedores Alexander Ávila buenas tardes la familia presente buenas tardes estado ánimo del paciente es bueno mensaje saludos para todos la bendición para mis niños los extraño mucho un abrazo los amo con todo mi corazón hola hermanos te queremos mucho como siempre aquí seguimos para ti recuerda como siempre un día a la vez aprovecha lo bueno que te da cada día desecha lo malo sabemos que todo lo que estás haciendo y estamos haciendo junto a ti es para para tu bien y para el de toda la familia le damos gracias primeramente a Dios por todo el avance que has tenido y de verdad te damos todo el mérito te felicitamos porque lo estás haciendo muy bien continúa así confía en Dios primeramente y confía en ti ya sabes que seguimos aquí y que estaremos apoyándote siempre siempre para mejor recuerda eso le habla el papá con una bendición extensiva y que piense en su talento sueño que todo va a salir excelentemente bien y el tiempo de Dios es perfecto te amamos amén buenas tardes muchas gracias bueno familia con todo gusto comedores Juan Manuel Martínez presente la novia estado de ánimo del paciente excelente mensaje hermosa familia espero que estén bien las amo y los extraño besos para mamá para nada para su egrita y para amorcito Dios las bendiga nos vemos pronto besos y abrazos Juanita te quiero aprovecha por favor este tiempo y este proceso no pienses tanto en cuanto te queda sino que tienes que recuperarte totalmente Dios te bendiga ora mucho para que Dios te ayude te quiero mucho amor de mi vida como estás quiero decirte que te amo mucho estoy trabajando ahora amor estoy pues muy preocupada quiero que que por favor pienses en todo lo que hablamos quiero que por favor ya entiendas que ya llevamos ya llevamos para cinco meses estando allí yo sin ti aquí afuera en mi vida por favor quiero que tú quiero que tú también te 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 centres un poco en lo que quieres y en que mejores en muchas cosas hoy no vamos a poder hablar mira por favor amor yo espero tanto esta llamada pareciera que no lo valoraras por favor amor para mí es tan importante una llamada contigo por favor piensa en las cosas antes de hacerlas y valora lo que ahorita medianamente podemos tener estoy muy orgullosa de ti porque ya vamos para cinco meses vamos a seguir mejorando te amo mucho y pues nada mi amor que Dios te bendiga y que te vaya muy bien te amo con mi corazón muy hermoso que Dios te bendiga Dios te bendiga mi amor y te bendiga mucha fuerza espero que sí familia con todo gusto Aseos Jorge Pulido yo quiero una tarde de la familia presente gracias buenas tardes señor Francisco estado de ánimo del paciente es buen mensaje familia lo sabe sigamos haciendo las cosas bien para pronto poder trascender frente a todo lo malo que se nos presenta si señor como gusto Aseos David Oviedo Buenas tardes Buenas tardes doctora Buenas tardes señora Cristina estado de ánimo del paciente es bueno mensaje buen día familia espero que estén bien Dios les bendiga lamento por lo que he hecho sin embargo espero poder tener una buena comunicación los amo gracias doctora pues doctora un saludo para David que lo amamos mucho que siempre piense que puede salir adelante que el poder está en él o sea si él no cree en él si él no como yo le decía en el mensaje pasado si él no saca la voluntad de donde la tiene guardada no va a poder salir adelante porque pues vuelvo y repito siempre van a haber inconvenientes siempre van a haber problemas pero ahí vamos a tener que tener la voluntad y el carácter para poder salir adelante lo amo muchísimo y David confía en usted y primeramente antes que cualquier cosa póngale las cosas en las manos de Dios porque Dios es el único que nos libre y que nos saca adelante de todo un beso si señora con todo gusto Sergio Ruiz si doctora buenas tardes acá la familia presente buenas tardes señora buenas tardes señoradora estado de ánimo el paciente es bueno mensaje les agradezco familia por los presentes dados los amo y amor gracias por ser esa radiante luz que alumbra mis días te amo infinito hola mi amor deseo que hayas disfrutado tu cumpleaños quiero que entiendas que la mayor enseñanza que puedes tener en la fundación son los espejos que tienes a tu alrededor todas esas circunstancias que vives son para que aprendas y aunque no lo creas yo lo que hago es por tu bien te amo hijo Dios te bendiga hola mi amor espero que estés muy bien en cielo en todos esos detalles fue con mucho cariño con mucho amor y nada mi vida yo sé que que esto ha costado pero yo sé que tú puedes con eso así que por adelante ya casi son seis meses y nada hay que replantearnos cosas hay que tomar más fuerza y buscar qué es lo que queremos bueno mi vida te amo muchísimo y hablamos más tarde si buenas tardes un mensaje de parte del tío Polo de Olga y de Sofi deseando que todo este tiempo de autorreflexión que ha tenido Sergio sea fructificante sea tenga muchos frutos sabemos que son momentos muy difíciles pero que se pueden superar siempre y cuando haya disponibilidad y él abre el corazón ante Dios recuerda Sergio que el verdadero crecimiento se produce cuando empiezas a revisar y a corregir tu propio comportamiento recupera tu poder haciéndote responsable de tu vida eres una persona que hace 31 años naciste para ser grande y Dios te tiene para grandes cosas así que mucho ánimo mucha fuerza porque afuera te espera la gente que te ama que siempre ha estado a tu alrededor y que siempre te va a apoyar un abrazo y mucha fuerza hola mira un mensaje acá pues del tío Pepe y de Clarita y Camila primero que toca Sergio espero que hayas pasado un día alegre aunque un poco especial pero que te sirva para un propósito que sea el primero y el último en esas circunstancias de aquí en adelante cada día cada cumpleaños tiene que ser mejor y lo que sí podemos decir es que te estuvimos acompañando de corazón y realmente deseando siempre que tú tuvieras esa como se dice esa capacidad esa esa claridad de abrirte de asumir las cosas de de evitar la negación para para abrir para abrirte para poder expresarte sacar todas tus 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 cosas que te atormentan y poder ser mucho mejor y yo yo oro mucho por ti porque te vaya bien y y que de aquí en adelante sea algo mucho mejor siempre estaremos a tu lado eso sí te queremos mucho quería yo hacer un especial saludo para el doctor Andrés gracias por compartir la experiencia tan emotiva y tan llena de de grandes cosas donde nos demuestra que que la voluntad y la y las ganas de vivir y la lucha hacen superar las cosas más terribles y y lo hace a uno pensar en muchas cosas entre esas que pues él es un gran hombre un un gran guía y que sabemos que tenemos los hijos en un buen lugar y la otra es que le da esa luz de esperanza de que todo se puede que nada es imposible él salió quizá de una cuestión muy 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 difícil y y y bien ganado tiene todos los méritos que tiene en el momento gracias chichito solo enviarle mucha fortaleza eh eh buenas energías y ánimo eh que usted es un grande y y vamos que se puede como siempre le decimos y en nuestras oraciones siempre está lo queremos mucho chao chao gracias gracias bueno familia junto a esto haceos michael alzate haceos michael alzate haceos andres toro presente la familia doctora buenas tardes señora patricia estado de ánimo del paciente es bueno mensaje familia los amo mucho espero que vean pronto a mateo los extra feliz fin de semana gracias doctora buenas tardes hijo amado desde el fondo de mi corazón te digo que debes seguir con ánimo y con determinación tu tratamiento fortaleciendo tu mente tu cuerpo tu espíritu para que puedas aumentar el amor propio para que aprendas a tener mayor autoestima y te puedas poner de pie de una vez es el momento hijo de ponerse de pie de dejar el letargo dejar el conformismo en la vida y empezar a caminar empezar a luchar por ti por tu destino empezar a cambiar tú sin esperar que los demás cambien recuerda que nada ni nadie merece que tú destruyas tu vida tú vales muchísimo y de la mano de Dios vas a salir adelante pero empieza ya empieza ya no sigas con ese conformismo no sigas esperando que algo que no va a llegar lucha lucha de la mano de Dios tú sabes que no estás solo primero de la mano de Dios y luego tienes a toda tu familia que te ama que te apoya Ricardo no está aquí ahorita porque está con David llevándote los extras pero te manda muchos besos abrazos y recuerda siempre estamos contigo te amamos muchas gracias doctor buenas tardes se habla el papá aquí también para mandarle un saludo desearle que que siga adelante y fuerte con su tratamiento y como la mamá le acaba de decir él es dueño de su vida y de su destino y nada ni nadie puede puede ocupar ese lugar solo él tiene la fuerza y y el derecho de decidir su destino que siga fuerte que lo amo mucho que sus abuelos sus nonos de Bucaramanga y sus tíos y primos le mandan muchos saludos que lo recuerdan y lo piensan siempre que lo tienen en sus oraciones igual que nosotros que nada que siga para adelante que hace una semana puede finalmente conocer a Mateo y me hizo muy feliz verlo conocer al bebé y ver muchas cosas reflejadas que le le mando un fuerte abrazo un beso y que que lo amo muchas gracias bueno sí señor doctor aceos Daniel si buenas tardes presidente el papá buenas tardes estado de ánimo el paciente es excelente mensaje saludos familia espero que estén bien abrazos para todos buen fin de semana gracias por favor vale saber que se lo piensa mucho se trabaja con él estamos acompañándolo mucha fuerza mucha paciencia no dejes de trabajar cada día en tu recuperación está en juego tu vida tu futuro por favor insiste persiste que la idea es salir victorioso te amo gracias doctora bueno sí señor con todo gusto cocina david llanos presente doctora la mamá y la hermana estado de ánimo del paciente excelente mensaje buen día mamita hermosa eres mi vida saludos a mi hermana y marco dando lo mejor de mí motivado para el cambio cada vez falta menos te amo aló me escuchan aló aló ahora sí señora sandra ahora sí hay que pena por favor le dice que también lo amamos mucho que lo estamos esperando con muchas ansias y que tenemos toda la fe que va a salir totalmente renovado con todo muy claro para su proyecto de vida y para que todo siga al pie de la letra como desea y como nosotros también esperamos de un buen comportamiento motivado para estudiar para trabajar para seguir adelante y ya empezar una vida totalmente nueva muchas gracias que Dios siga y saludos que los amo mucho y la mamita bueno señora sandra con todo gusto cocina mateo lópez sí doctora muy buenas tardes con la mano buenas tardes señora flor estado de ánimo del paciente es bueno mensaje buen día las quiero que tengan un feliz fin de semana estoy haciendo las cosas bien cuídense estoy haciendo las cosas bien cuídense y un saludo a Angie y para él papi sigue adelante en el proceso hasta cuando estés listo para salir todo depende de ti ponga mucho de tu parte y recupérate bien nada es fácil estoy siempre pendiente de tu progreso y confío mucho pero mucho en ti de que vas a salir bien de todo esto muchas bendiciones muchas gracias por todo lo que hacen por eso gracias gracias buena señora flor con todo gusto líder administrador Miguel Landaeta buenas tardes doctora la mamá presente buenas tardes el estado de ánimo del paciente es excelente mensaje buenos días familia los damos demasiado para adelante que si se puede saludos para todos y bendiciones doctora me hace el favor y le dice tu familia te ama hijo sigue preparándote para el último parcial de tu vida profesional y personalmente y para ser un gran hombre a la sociedad con tus proyectos y valores y así decir que te graduaste con honores en la universidad de la vida junto a la fundación semillas de vida y el doctor Andrés y su equipo de trabajo para poder decir si se puede si eres apto a la sociedad bendiciones un abracito hijo te amo gracias doctora con muchísimo gusto líder supervisor Daniel Martínez buenas tardes doctora ¿cómo está? buenas tardes estado de ánimo del paciente es excelente mensaje un feliz y bendecido fin de semana gracias a Dani pues que todos le mandamos muchísimos saludos que muy pendientes de él todo el tiempo hijo Dios te bendiga te amamos muchísimo lo importante de este proceso es que se está cumpliendo y que lo tomes con mucha responsabilidad mucha confianza y mucha fe hijo de la mano de Dios absolutamente todo se puede si le pides con fe esperanza mucha confianza él te va a conceder todo lo que desees y todo lo que necesites ánimo hijo te amamos muchísimo Dios te bendiga un abrazo y un beso fuerte saludos a todos allá mil gracias por todo que estén muy bien buenas y señoras con todo gusto líder supervisor Juan David Beltrán el presidente del papá de Juan David buenas tardes señor Carlos estado de ánimo del paciente es bueno mensaje familia los amo demasiado gracias por todo saludos para mis tías las quiero mucho mi vida te amo un montón éxitos este semana en el reinado Dios los bendiga un beso hijo espero te encuentres muy bien nada vamos a seguir con ese temple con ese carácter y con esa disciplina que ha tenido hasta el momento vamos muy bien asocio este proyecto este proceso este proceso como como un proceso de gestación durante nueve meses ayer durante nueve meses naciste sentimos como padres que recibimos un nuevo Juan David ahora viene otro proceso que es terminar de afinar esas cositas que están pendientes para cuando salgas a la vida civil llamo yo poderlos enfrentar con con temple con berraquera con con carácter cuando hay que decir sí se dice sí cuando hay que decir no se dice no muchas salud desde Laurita como tú dijiste ya está en el reinado le ha ido bien te manda mucho mucho recuerdo muchas saludes tu mamita hoy está en la carrera de la mujer de Soacha entonces también te manda muchos recuerdos saludos de Pueñito saludos de tus tías abuelitos te mando un abrazo inmenso te llevamos en el corazón y sabes que siempre cuentas con nosotros nunca te vamos a dejar sola estamos unidos como familia para enfrentar cualquier situación vamos para adelante te amo mucho hijo doctora buenas tardes buenas tardes doctora ¿me escucha? si ahí le escuchamos Loreta pues nada hola Juanchito quería saludarte hoy desde el agradecimiento desde entender que la vida es tan frágil pero esta semana creo que todo Bogotá y parte de Colombia entendimos que que Dios está con nosotros y él es el que da la última palabra sencillamente los planes que él tiene para ti para cada uno de tus compañeros y para cada una de las familias que estamos presentes en en este momento de la vida que nos tocó no sabemos por qué pero si sabemos para qué estamos aferrados a él y entendiendo que si ponemos la confianza la fe y la certeza en Dios todo va a ser posible porque muchas veces nuestros pensamientos no se acercan ni en lo más mínimo al plan que Dios tiene y seguimos ahí Juancho seguimos ahí aprendiendo entendiendo sorprendiéndonos de todas las maravillas que Dios nos está dando contigo porque tú estás sanando allá y nosotros estamos sanando acá afuera y aprendiendo aprendiendo todos de la vida agradecer primeramente a Dios al equipo de Semillas de Vida y nada mi Juanes un abrazo inmenso Julia está acá conmigo y te va a dar un pequeño mensaje que es tan gigante como el cielo tú ya sabes por qué Juanes tus ojitos de ángel hola hermano te quiero contar que eres el mejor eres toda mi vida para mí y eres eres mi alma y mi corazón te amo mucho eres el mejor gracias doctora por este espacio Dios los bendiga y que sigan creciendo todos muchachos que ustedes pueden no se alcanzan a imaginar el plan que Dios les tiene familia sí señor con todo gusto hermano mayor Jonathan Gamba hermano mayor Jonathan Gamba hermano mayor Oscar Vela hermano mayor Oscar Vela buenas tardes doctora habla la tía buenas tardes estado de ánimo del paciente es bueno mensaje familia Dios los bendiga un abrazo Lorena e hijo un abrazo y los amo gracias doctora de parte de la familia les enviamos muchos saludos mucha fortaleza ya le falta poco estamos confiando en Dios que todo va a salir bien que se fortalezca que aproveche este tiempo que hable con los doctores con los compañeros con todo para que salga adelante y sea otra vida ya le falta muy poco entonces muchos saludos muchos recuerdos lo queremos mucho y que Dios lo bendiga bueno sí señora con todo gusto hermano mayor Camilo Huertas presidente la hermana estado de ánimo del paciente es bueno mensaje mamita hermanita hermanito abuela los quiero un montón espero que estén bien gracias por todo un beso y un abrazo grande pronto nos vemos los quiero gracias contenta por que esté allá papito entre más días lo veo muy bien lo vi el miércoles lo felicito todo a su tiempo gracias al doctor Andrés y al grupo o yo papi con fuerzas con ánimo lo esperamos hasta cuando Dios disponga cuando sale no es cuando usted diga papi todo con calma papi te amamos saludos de Durlandi de Julianita de todo hermanito mío yo quería decirte que te amo muchísimo que me estoy yendo muy bien en el colegio que soy muy juiciosa que te extraño te pienso todos los días espero que estés muy juicioso le estoy metiendo muchas ganas a todo lo que estás haciendo estoy muy pendiente de ti de cómo te está yendo no te olvides de mí ni de la mamá la mami no pues no está presente pero te mando un fuerte saludo te amo muchísimo y saludos de Juanjo y de Angelito te amo mucho hermanito oficioso gracias doctora bueno con todo gusto voy a repetir el estado de ánimo del paciente Jefferson dijo se encuentra presente la familia ¿de quién doctora no escuché? Jefferson Clavijo novato Jefferson Clavijo biblioteca Johan Prieto doctora buenas tardes la mamá y el hermano presente buenas tardes estado de ánimo del paciente es bueno mensaje doctora buenas tardes disculpe doctora es que no me daba para poderme unir tranquila la mamá Jefferson Clavijo vale gracias si señor estado de ánimo del paciente Johan Prieto es bueno mensaje Dios los bendiga los extraño los amo saludos para todos cuídense espero que estén bien hablamos en la tarde si doctora muchas gracias dígale que nosotros acá estamos bien que espero que esté muy bien allá me alegra verlo en las videollamadas mucho más repuesto mucho más consciente de las cosas me alegra que el proceso esté avanzando para bien que tenga un un comportamiento todo un cambio de comportamiento positivo acá todos estamos muy bien saludos de sus abuelitos Jaime Esther y de su abuela Gladys que lo quieren mucho y pues que esperan poderlo ver pronto y ya doctora que espero que pues que cada día que pasa ya les sirva para ser más consciente de las cosas de la realidad de la vida y de de los propósitos de repensarse y pensar en los propósitos que tiene para su vida futuro pues lo queremos mucho que es muy importante para nosotros y esperamos hablar ahorita más tardecito Buenas tardes doctora la mamita de Jefferson Clavijo Buenas tardes señora Alejandra está bien el paciente bueno mensaje buen día mamá espero que estés bien que tengas un buen día que Dios te bendiga la amo mucho gracias por el apoyo que confía doctora para decirle que yo también lo amo mucho con ansias de poder recibir esa primera llamada que me encuentro bien de salud que sus hermanos están bien en la casa estamos bien gracias a Dios esto que Dios lo bendiga y que con mucho ánimo a seguir adelante que todavía falta mucho tiempo y que ese tiempo lo aproveche para dar lo mejor de él y cambiar todas las cosas para bien gracias doctora bueno familias vamos a la terapia de familia del día de hoy les deseamos excelentes fin de semana Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado en la terapia que estén muy bien gracias gracias buena tarde doctora muchas gracias por todo buen fin de semana hasta luego gracias 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 Gracias. 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 Gracias.